El martillo dando, por un limpio futuro, con el martillo dando compañeros, que somos más que uno. La patria que tengo, la que tú me viste, me canta de estrellas, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos, si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. De subes, de nubes me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tus sueños. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñas que es mi comandante. De un niño que juega con gotas de agua, y moja sus manos de cielo y de sol. Con la luna plena, la lluvia es la clara, si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. De subes, de nubes me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tus sueños. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñas que es mi comandante. De subes, de nubes me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tus sueños. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñas que es mi comandante. Con esta lluvia de San Francisco, nos consideramos bendecidos por la mano de Dios. Me entristece a veces, no volverte a ver. Cuando Bolívar nació, Venezuela fue un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela fue un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Ponte de pie a Venezuela, despierta venezolano, vamos todos siempre juntos, agarrados de la mano. Vamos a echarlo para arriba, este es un país jugante, trabajadores y madres, empresarios y estudiantes. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Bolívar, Bolívar, mi pueblo te da la gracia, portando la libertad. Bolívar, Bolívar, mi pueblo te da la gracia, portando la libertad. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Vamos juntos Venezuela, poniéndole el corazón, que viva la tierra grande, tierra del libertad. Vamos juntos como hermanos, vamos toda Venezuela, que esta es una patria grande, que esta es una patria buena. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Vamos a Aragua. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Viva Venezuela, mi hermano, pues somos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Bolívar. Bolívar nunca está muerto, siempre está en nuestra memoria, en el corazón llevamos, y así lo dice la historia. Bolívar nunca está muerto, siempre está en nuestra memoria, y siempre lo recordamos, y así lo dice la historia. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Viva Venezuela, que del mundo es la mejor. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, pues somos Bolívar. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el agua! ¡Que viva la victoria! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva José Félix Rivas! ¡Que viva la juventud revolucionaria! ¡Que viva la patria! ¡Vamos, Nico! 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 PORQUE SE VAN A SENTAR. VAMOS A SEGUIR ESCUCHANDO MÚSICA. 193 DE SU PROGRAMA CON EL MAZO. CUATRO AÑITOS ESTAMOS CUMPLIENDO HOY. CUATRO AÑOS ESTÁ CUMPLIENDO EL MAZO EN EL DÍA DE HOY. COMENZAMOS. COMENZAMOS HACE CUATRO AÑOS. COMO UNA PROPUESTA Y HOY EL MAZO YA LLEVA 193 PROGRAMAS. LOS PRÓXIMOS PROGRAMAS. YO DIJE QUE ERA ARAGUA. YA LLAMOS DOS EN ARAGUA SEGUIDO PARA QUE VEAS. DECIMOS QUE ERA ARAGUA. ARAGUA, 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 ARAGUA. ESCUCHAMOS VÍO VENEZUELA CON EL GRUPO CANCIONES TAMBOR Y PRIMOS. MIRES. VAMOS A PONER UNA ETIQUETA PUES. CUMPLEAÑO PERO EL MAZO. COMO DICE EL CUMPLEAÑO. 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 FELIZ. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños almacenada! 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 ¡Fraibeli Bogado en el coro y las maracas! ¡Manaure Gutiérrez percusión! ¡José Ramón Granadillo percusión! ¡Kergis Barreto percusión! ¡Javier Parra percusión! ¡Fernando Gutiérrez solista! ¡Carlos Alvarado solista! ¡Evan González en el piano! ¡Juan Calle en el bajo! ¡Juan Gutiérrez cantante numeral! ¡Juventud en victoria! ¡Con la patria! ¡Numeral Juventud en victoria! ¡Con la patria! ¡Venezuela, bandera venezolana! ¡Pues arranque! ¡No voy a, no voy a, no voy a, no voy a, no voy a! ¡No voy a, no voy a, no voy a, no voy a, no voy a! ¡No voy a, no voy a! Yo quiero que lo cantemos con la mano arriba ¡Oh, con la mano arriba! Y nuestra patria linda, que viva, que viva ¡Oh, que viva, que viva! Yo quiero que lo cantemos con mucho entusiasmo ¡Oh, con mucho entusiasmo! Y así demostramos que lo están gozando Una bulla, una bulla que no está gozando Una bulla, vámonos Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla Que se siente una bulla, vámonos Como dice, como dice Llévalo, llévalo Alguien que no lo cante En una cabrilla Alguien que no lo esté gozando En una cabrilla Alguien que no lo va a gozar En una cabrilla Alguien que no lo cante ahora En una cabrilla Y la juventud lo muestra En una cabrilla Alguien que lo está gozando En una cabrilla Contestituyente me hay un grito En una cabrilla Para demostrar que lo En una cabrilla Aquí en el mazo dando En una cabrilla Todo el mundo está gozando En una cabrilla Alguien que no lo va a llevar Una bulla, una bulla, una bulla Una bulla, una bulla, una bulla ¡Eso que se siente todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! Alguien que no lo sabe Que si lo es ¿Vende? Simplemente Alguien que lo dice Alguien que va a llevar Alguien que lo dice Alguien que no lo dice Alguien que lo dice gracia Alguien que lo diceοι Más, el Alex Gil, ya lo voy a gozar con la juventud habla, sí, ya lo dice más, el David Armito dice, el David Armito habla por el Santos. ¡Eva la gatoa de la mano, que viva la juventud! Por mi Venezuela, por el Nacionero, que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Eva la gatoa de la mano carefully! ¡Aplausos para ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Chávez! ¡Numeral Juventud en victoria! ¡Numeral Juventud en victoria! Ahora sí, siéntese, señoras y señores, señoritos y señoritas. Aquí estamos. Verá que se siente por allá. Aquí estamos en la victoria, en el monumento que mi comandante Chávez en el año 2012. ¡Lo dibujó! ¡Lo dibujó, pues! ¿Está bailando? Este gana a Bielma, pero no... Lo dibujó el comandante Chávez, este monumento. Y aquí estamos, brindiendo el homenaje a la juventud bolivariana, a la juventud revolucionaria, a la juventud de esta patria. Porque por eso la etiqueta de nosotros hoy es numeral Juventud en victoria. ¡Juventud en victoria! Numeral Juventud en victoria. ¡Juventud en victoria! Hasta Guasipati levanta la mano, pues, cuando no la juventud. Saludos a todos y a todos, desde aquí, a toda la gente del estado Aragua, de nuestro querido y amado estado Aragua. Aragua, 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 Aragua. Desde nuestro corazón. Desde nuestro... Yo quiero mucho el estado Aragua porque aquí conocí yo a Marleni, en el estado Aragua. Aquí conocí yo... Aquí conocí yo a Marleni. Saludos a todas las mujeres y hombres de esta patria, de este estado. Saludos a los que nos ven en todas partes del mundo que se... Que se... Que se manifiestan por los distintos medios, redes, etcétera, etcétera. Yo no estaba pendiente porque, de verdad, uno se mete en este programa, pero me dijeron que me jugara el 22. Me dijeron que me jugara el 22. ¿Por qué me voy a jugar el 22? Porque el 22 de abril le vamos a dar una pena a los escuálidos y la revolución seguirá avanzando. En el futuro, en patria, en independencia. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Pa'lante y pa' atrás y no lo pelamos. Nos jugamos al 22 y nos la jugamos con Nicolás Maduro el 22 de abril por la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Y ya verán los escuálidos lo que van a hacer. Si me permiten, yo voy a hacer unos comentarios. Y alguien me dijo que los hiciera. Diálogo. 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 Salimos del... Salimos no, pues continuamos en el proceso de diálogo. Allá en República Dominicana, la derecha otra vez haciendo el ridículo. ¿Por qué uno puede hacer el ridículo conscientemente? ¿Verdad o no? Uno hace el ridículo conscientemente, pues. Pero hacer el ridículo de manera tan rutinaria, tan seguido, ya eso es una enfermedad. No, ya es una enfermedad. Por ejemplo, yo voy a bailar. Bueno, yo no sé bailar, seguro que hago el ridículo. Pero yo no bailo todos los días. Ahora, la derecha parece en un pollito chiquito. Un pasito, otro pasito y ahí van. Un desastre la derecha venezolana. Un desastre. Ya se fueron a República Dominicana, quedaron mal. Hasta con los que los acompañaban a ellos en el diálogo. Que yo debo decir que no eran precisamente partidarios de la revolución los que estaban allá acompañando el diálogo. Al contrario, muchos esperaban que hubiese una capitulación. La derecha, después que se comprometió a firmar, se aparecieron con otro documento, Marco Torres. Con otro documento, hecho por ellos, o me imagino mandado por el imperialismo, pero con la sola intención de no firmar nada. ¿A quién sorprende eso? A mí no. En verdad, a mí no. El que revise este programa, desde el primero hasta el 193, creo que en casi todos digo que la derecha no tiene palabra. No tienen palabra. Son unos faltos de palabra, no tienen compromiso. Van para adelante y para atrás, así como dijeron que no participaron el 11 de abril, así como dijeron que no llamaron al desastre y a quemar a Venezuela con la salida 1, 2. Así son ellos, pues. Y nosotros tenemos la contraposición, nosotros asumimos responsabilidad. ¿Quién llamó al diálogo aquí en Venezuela desde que llegó a la presidencia? Primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro. Todos los días, más de 400 llamados al diálogo. Los obligó a que se sentaran por la presión internacional sobre ellos y al final otra vez hicieron el ridículo. No importa, nosotros hoy escuchamos lo que nos dicen por ahí y en voz del CNE que las elecciones van a ser el día 22 de abril. Cumpliendo el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente que dice que en el primer cuatrimestre tienen que hacerse esas elecciones. Un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí están más de los constituyentes jóvenes que están aquí, ¿verdad? Todos ellos estaban allá el día que se debatió eso. Se debatió eso. Este es el futuro de la patria. Ustedes son el futuro de la patria, muchachos. Y hoy, cuando el CNE llama a elecciones reconociendo... Siéntese, por favor. La soberanísima Asamblea Nacional Constituyente es un fortalecimiento de las instituciones en Venezuela. Mientras eso ocurre, diálogo, elecciones. ¿Vamos a elecciones? Claro que vamos a elecciones. ¿La derecha va? No sabemos si ellos van o no van. Lo que sí podemos decirle es que si estén ellos o no estén el 22 de abril aquí en Venezuela, habrá elecciones. No tengan dudas de eso. Ellos verán. A las sanciones... A las elecciones ellos han aplicado sanciones. Ya el imperialismo mandó al señor Tylerson a darle órdenes a los perritos falderos de aquí de América, presidentes de algunos países, indignos presidentes de algunos países, y ellos arrastraditos, arrastraditos, yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Porque todos hablan inglés. Todos hablan inglés. Es más, yo escuché a un connotado periodista decir qué envidia con Colombia. Todos reciben hablando inglés a Tylerson. A mí lo que me da es pena, en todo caso. En todo caso. Me daría pena eso. Pero bueno, vino a darles órdenes y ellos a asumir las órdenes que le dieron. Más bloqueos, más sanciones contra Venezuela. Nos amenazan que van a un bloqueo petrolero. El mundo escucha y sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. El mundo, miren, tanto es así. Y yo de esto hago un reclamo formal. No reclamo, en verdad. Como este programa mucha gente lo ve por las redes en varios países del mundo. A pesar, lo ven un poquito más que el programa de Capriles, pero lo ven. ¿Cómo se llama el programa de Capriles? Nadie sabe, no responde. Pero un programa que él tiene ahí con una cámara que se pone ahí, apagar sus expresiones con un teléfono. Pero bueno, mucha gente ve este programa. El bloqueo, más allá del bloqueo petrolero, económico, es el bloqueo informativo sobre Venezuela. El presidente Nicolás Maduro convoca actos, actividades. ¿Dónde está CNN? ¿Dónde están los reporteros? ¿Dónde están Telemundo? ¿Dónde están las agencias de noticias? No, ellos estaban cuando estaban quemando a Venezuela para cubrir a Nicolás Maduro, no. Es más, ¿dónde está Globovisión, Benevisión? Ni siquiera uno los ve. Ni siquiera uno los ve. Contra quien, si hay una gran persecución, es el silencio que le imponen al presidente Maduro. El silencio informativo por los medios de comunicación tradicionales. Por eso nosotros tenemos que irnos por todas las vías, por todas las vías, para comunicarnos, para decir lo que estamos haciendo. Y el mundo entero sepa que en Venezuela hay una revolución y que nosotros no vamos a capitular. Nosotros no nos vamos a rendir. Así como se fue... Así como se fue Bush, se fue Obama, se va a ir Trump también, se va a ir Tailanson, y aquí va a estar la revolución bolivariana y de presidente o de presidente de Venezuela un revolucionario o una revolucionaria. No van a volver más nunca a gobernar este país. Ah, viene el disfraz de la ayuda humanitaria, ayuda humanitaria. Ahora la moda es ayuda humanitaria. Nosotros no pedimos que nos den nada. Exigimos que nos dejen comprar lo que necesitamos. Tenemos la plata para comprarlo. Eso sí lo exigimos. Ah, van a decir que... Yo veía el cinismo, mal, mal cinismo de paso, ¿no? De esta gente de la derecha preocupado por las personas que están sufriendo porque no tienen diálisis. Carajo, es que... Para hacerse... Para dializarse. Pero es que es por culpa de ellos que han pedido sobre Venezuela sanciones, bloqueos y hay... Hay inclusive evidencias, hechos claros. Por ejemplo, que desde Colombia no dejan pasar la medicina para Venezuela. Tal cual, pues. Es un bloqueo. Y entonces ellos van a pedir ayuda humanitaria. Es el cuento de la ayuda humanitaria no la conocemos nosotros. Con la ayuda humanitaria, ¿quién trae la ayuda humanitaria? ¿Qué ocurrió en... ¿Qué ocurría en África? Cuando había esta... Crisis con el tema del ébola. ¿Qué mandaba Estados Unidos para allá? ¿Médicos? No. Mandaba soldados. ¿Qué mandaba Cuba para allá? Médicos. Dos conceptos distintos. Entonces, bajo esa premisa de la crisis humanitaria... Ah, bueno, aquí llegarán los cascos azules, los cascos de todos los colores, a cumplir el mandato imperial. No, aquí no va a haber ningún canal humanitario. Aquí nosotros vamos a resistir y vamos a vencer. Este pueblo está preparado para esa batalla y más. Ayuda humanitaria, consecuente invasión. ¿Invasión de quién? Del imperialismo. Con todos sus secuaces. Ellos lo han dicho. Yo le voy a decir lo que le dijo el general Ovidio Delgado Ramírez, el día 4 de febrero. Es probable que ustedes entren aquí a Venezuela. El tema es cómo van a salir. Eso va a ser problema para ustedes. Cómo van a salir. No les vamos a poner nada fácil. Es probable que ustedes entren. Vamos a ver cómo salen. Nada más. Vamos a ver cómo salen. Nosotros los revolucionarios y no solo los revolucionarios chavistas, porque aquí hay gente de oposición que es nacionalista, que tiene su mérito, aman esta patria y no permitirían jamás que ven un ejército extranjero imponerse aquí en Venezuela. Esa gente va a salir a defender su patria, yo estoy seguro. Y seremos un solo ejército defendiendo la patria de Bolívar, la patria de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. No nos van a encontrar desprevenidos. Tengan la certeza que no va a ser así. En toda esta batalla, ustedes saben que van a salir los traidores, los vendepatrias. ¿Qué trato? Yo le voy a preguntar a la juventud del Estado de Aragua. Si yo estoy en una guerra contra un enemigo y alguien que es con nacional mío me dispara a mí, ¿qué trato debo darle? Yo que estoy defendiendo la patria. Y cuando digo yo, es cualquiera de nosotros. ¿Qué trato debo darle? De enemigo, ¿verdad? Pareciera que está claro. Señores de la oposición, pareciera que está claro. Pareciera que está claro. Todos aquellos que andan enarbolando banderas de guerra, necesitan de eso. Vayan a sus elecciones y gánenle a Nicolás Maduro. ¿Puedo ver si le ganan, pues? Vayan. No dicen que son mayoría. ¿Desde cuándo nos están diciendo que son mayoría? ¿Desde cuándo están diciendo ustedes que tienen el 90% de las votaciones del electorado? ¡Abrólico! 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 Y por la independencia de nuestro país. Y los patriotas tengan la certeza que no vamos a perder. Somos más. Somos más. Por eso uno observa, ¿no? Observa gente que en medio de todo esto manda a su esposa y a sus hijos para afuera de Venezuela. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Yo leí inclusive un Twitter de de un periodista que para nada es afecto a mi persona. Se llama Leosena y García. Decir que criticando a algunos y yo le pongo nombre porque a mí me gusta poner el nombre de las cosas. Julio Borges, pues. ¿Quién va a poner la sangre aquí en Venezuela? ¿Quién? Señores de la burguesía. No vayan a pensar que es el pueblo nada más porque se van a equivocar. Ahora, yo le hago una invitación a Leosena y García y a todos los que andan por ahí que se constituyan en una alternativa política para este país para desplazar esa oposición vendepatria que expongan al país sus posiciones políticas. ¿Son neoliberales? Díganlo. Pero no vendas la patria porque la patria no le pertenece a ninguno de ellos la patria es de los niños, de las niñas es del futuro y nosotros estamos obligados a defenderlo. Eso, por supuesto, esa gran guerra va a tener como consecuencia una gran victoria popular de la revolución bolivariana. No tengan duda. Una gran victoria moralizadora. Una gran victoria no solo moralizadora sino que servirá de ejemplo para otros pueblos del mundo. De ejemplo para otros pueblos del mundo. Los pueblos se van a levantar más temprano que tarde contra presidentes vendidos como Santos o como Kusinki o como Macri arrastrados al imperialismo. Los pueblos se van a levantar. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Es inevitable. Y esa gran victoria popular revolucionaria va a llevar con seguridad a que nosotros vayamos más rápido hacia el socialismo. cada vez que ellos intenten algo la contrarrevolución nosotros tenemos que responderle con más revolución. Por eso el 22 de abril le vamos a ganar. Y a partir del 22 de abril a partir del 22 de abril no quiero show ni comiquita. porque lo que viene es más revolución. Tengan la certeza que es así. Numeral juventud en victoria por la patria. Numeral juventud en victoria por la patria. Primero de febrero de 1817 hace 201 años nació en la población de Cuba en el estado Miranda Ezequiel Zamora el general del pueblo soberano el líder del ejército de tierra y hombres libres. Primero de febrero de 1937 32 hace 86 años muere fusilado Farabundo Martí dirigente revolucionario fundador del partido comunista de El Salvador. Primero de febrero de 2018 40 meses del asesinato de nuestro joven eterno Robert Serra y de María Herrera por parte de la violencia y del odio fascista de la derecha venezolana. Aquí están los jóvenes de Robert Serra presentes. dos 2 de febrero de febrero de 1848 cumplir con el mandato de la patria del pueblo y de la historia. 3 de febrero de 1795 hace 223 años nace en Cumaná el gran mariscal Antonio José de Sucre ilustre prócer de la independencia nacional padre de Acucho y héroe de Boyacá un joven. 3 de febrero de 1929 hace 89 años nace en Santander, Colombia el sacerdote revolucionario Camilo Torres ¿ustedes sabían que Camilo Torres es el tío de de Juan Manuel Santos? ¿tú sabías? Ah Marco ¿tú no sabías eso? Entérese pues. Y hay una hay una grabación por ahí de Santos me imagino cuando estaba en la universidad hablando maravillas de Camilo Torres de mi tío que era revolucionario y míralo ahora entregado al imperialismo más arrastrado imposible ejerció la acción social en barrios populares y obreros de Bogotá y promovió las reformas dentro de la iglesia católica que culminarían en la llamada teología de la liberación 3 de febrero de 1930 hace 88 años el líder revolucionario Ho Chi Minh funda el partido comunista de Indochina actual partido comunista de Vietnam 3 de febrero de 2006 hace 12 años fallece en Caracas el destacado dirigente político del partido comunista de Venezuela Pedro Ortega Díaz fue abogado laborista consecuente defensor de la causa de la clase obrera 4 de febrero de 1966 escuchen muchachos hace 52 años en el gobierno adeco de Raúl León y fue detenido y desaparecido el joven Buenaventura Orellana entre los pueblos de Quintero y El Orsa y llevado amarrado sobre el lomo de un caballo hasta el fondo La Esperanza allí fue degollado después le mutilaron los brazos y lanzaron su cadáver al caño al caño orichunita los arecos gobernando pues 4 de febrero de 1992 hace 26 años el comandante supremo Hugo Chávez junto a militares patriotas encabeza una rebelión contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez y la decadencia del sistema político punto fijista con su célebre por ahora frase que se convirtió en la esperanza de un pueblo pero muchachos la mayoría de los que está aquí ni siquiera había nacido para el 4 de febrero no permitan no permitan que engloden el nombre de Hugo Chávez Hugo Chávez es guía y faro de la revolución bolivariana de la liberación de los pueblos de Venezuela de América y del mundo 5 de febrero de 1814 hace 204 años el general Santiago Marinho triunfa sobre los ejércitos realistas en Agua Negra actual estado Monagas 5 de febrero del 67 de 1967 hace 51 años fallece la cantautora popular chilena Violeta Parra 5 de febrero de 2001 hace 17 años el comandante supremo Hugo Chávez encabezó el acto de ingreso de mujeres aspirantes a ser oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuyo proceso de inclusión fue suspendido en el año 89 hoy el 30% de los cadetes son mujeres 5 de febrero de 2018 se cumplieron 59 meses de la siembra de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías 6 de febrero de 1818 hace 200 años en presencia del libertador el general Paez acompañado de 50 de sus mejores lanceros realizaba la proeza de la toma de las flecheras en el río Apure 6 de febrero de 1929 hace 89 años nace en Bocono Estado Trujillo Fabricio Ojeda líder de la revolución popular del 23 de enero de 1958 diputado insigne que siempre se mantuvo al lado de la lucha justa del pueblo sin importar cuotas de poder fue asesinado por los esbirros del pacto de Puntfijo 6 de febrero de 1932 hace 86 años nace Camilo Cienfuegos líder de la revolución cubana conocido como el señor de la vanguardia y el comandante del pueblo 6 de febrero de 2014 hace 4 años comenzaron las acciones destinadas a calentar la calle a órdenes del asesino Leopoldo López con hechos vandálicos en Táchira y Mérida en San Cristóbal fue asediada durante horas la residencia del gobernador de la entidad que por casualidad está aquí nuestro querido Vielma Mora 7 de febrero de 1816 hace hace 202 años el libertador Simón Bolívar en una asamblea de patriotas venezolanos y granadinos fue elegido como plena autoridad civil y militar para organizar la expedición que debía salir de los callos hacia Venezuela 7 de febrero de 1962 hace 56 años se inició el injusto bloqueo económico contra Cuba proclama emitida por el entonces presidente de los Estados Unidos John Kennedy tras la nacionalización de las compañías estadounidenses en Cuba hoy el imperio sigue desatado por el mundo con sus mismos fieles perritos echados ahora ataca con más saña Venezuela nosotros si Cuba ya tiene más de 60 años 60 años aguantando prepárense que nosotros podemos aguantar tres siglos si quieren oye pero aquí no nos vamos a rendir no nos vamos a rendir numeral juventud en victoria numeral juventud en victoria vamos a ver esta cartelera que viva el imperio y sus absurdas amenazas embajada del departamento del departamento de estado nuestro desacuerdo no es con el pueblo venezolano sino que es con el régimen de maduro dice taylerson en argentina en verdad en verdad ellos jamás jamás van a entender que nicolás maduro en verdad no es nicolás maduro nicolás maduro es una misión de patria como cualquiera de nosotros los que estamos aquí no es contra nicolás maduro cuando sancionan aquí al general sabarse están sancionando a quien es al pueblo cuando impiden que venezuela compre alimentos en el mundo a quien están sancionando es al pueblo cuando sancionan a marco torres a quien están sancionando es al pueblo para que no compre venezuela ni medicinas ni alimentos y ahora viene un embargo petrolero según ellos vamos a ver se les va a volotar el mundo señores del imperialismo estados unidos continuará presionando para que hayan elecciones democráticas en venezuela según taylerson taylerson y jorge faurier anunciaron que estados unidos y argentina estudian sanciones al petróleo de venezuela ojalá les voy a decir algo ojalá que su vaso siempre tenga hielo ojalá que tenga hielito tenga papelón ahí el español miguel enrique otero taylerson dice que espera que el cambio en venezuela sea pacífico y que el ejército venezolano esté a la altura que tal mensaje a garcía dice el bobo este vente para acá miguel enrique para que tú veas un ejército bolivariano en la calle junto al pueblo defendiendo la patria aquí los vendepatria te lo llevaste tú te lo llevabas para la quinta macondo a tratar de comprarle la conciencia macondo era que se llamaba macondo para allá te lo llevabas y los metías allá y les compraba la conciencia ese tiempo se acabó ahorita no te atiende el teléfono aquí nadie taylerson el régimen de maduro debe rendir cuenta ustedes también me van a rendir cuenta algún día señor taylerson taylerson agradeció al grupo de lima sus esfuerzos por venezuela uno ve cosas en lima se reunió el congreso ahora por la cumbre que hay para exigir que nicolás no fuese para lima ese es el mismo congreso que se reunió hace poco para juzgar a ver si había mérito para juzgar a cusinki y negociaron negociaron entre ellos la libertad de un asesino como fujimori para que un ladrón como cusinki siga siendo presidente esa es la democracia que ellos quieren aquí en venezuela no van a volver más nunca ni los fujimori ni los pinochet ni los cusinki ni los santos ni nada que se le parezca ahora para la derecha las elecciones son una farsa Almagro reitero el llamado a las elecciones en venezuela es ilegítimo no da las más mínimas garantías al pueblo es necesario un gobierno de transición para generar un sistema electoral legítimo que permita soluciones al país mis declaraciones a medios luego del diálogo con el alcalde Ledesma le voy a decir este está tirando sus últimas patadas de hogao hoy se reunió con narcorrubio imagínense ustedes lo que debe haber salido de ahí imagínense imagínense lo que debe haber salido de ahí Enrique Aristilleta seguiré denunciando las elecciones a una farsa convocada por un organismo que no tiene facultades pónganse a creer el 22 no vemos 22 de abril elecciones en venezuela conferencia episcopal partido de la jerarquía eclesiástica elecciones presidenciales son una distracción ante los problemas del país dice este sinvergüenza que está aquí Rafael Poleo como les adelanté hace días cuando los disociadores vociferaban adeno ir a elecciones sin garantía igual hubiera hecho primero justicia si no lo hubieran impedido validar los disociadores son malos según Rafael Poleo 20 joven del Zulia no son elecciones la narcodictadura pretende una vez más imponerse ante la voluntad de todo el país partido opositor venezolano denuncia CNE impidió su validación para comisión un gentío llevaron allá primero justicia a la plaza Brión creo que fue que se reunieron oposición enredada por diálogo Leonardo Padrón Maduro es un mitómano de armas tomar decirle a la prensa internacional que ya el diálogo está listo es mentir con alevosía y descaro pero el mundo sabe muy bien que mentir es su verbo preferido dice Leonardo Padrón escritor de novelas un tipo bien todo un intelectual de los que les gusta la derecha venezolana ahora ¿cómo van a hacer para desmentir al presidente Danilo y para desmentir a Rodríguez Zapatero que dijeron que todo estaba listo y de repente esta gente se apareció con otro papel Roy no es posible que no sepamos que se discute en el diálogo ese problema de ustedes nosotros si sabíamos los chavistas sabíamos la paz de este país y la paz de este país pasa por reconocer que aquí hay un presidente que se llama Nicolás Maduro aquí hay una asamblea nacional constituyente aquí hay un pueblo María Corina María Corina ahora María Corina sobre supuesto diálogo lo que pasa en República Dominicana es irrelevante porque aquí ahí no se debate no es donde se debaten nuestros verdaderos problemas se debaten en Twitter que rochiela es esa más respeto para los venezolanos Antonio Ledema tras diálogo en República Dominicana y los carajea desde España escuálido bicho que se fue y les dejó el pelero y les reclama desde allá que ustedes están haciendo las cosas mal Patricia Poleo en nombre de quien negocia Julio Borges cuyo partido PJ ni siquiera tuvo gente para validar y Manuel Rosales que no solo perdió la gobernación del Zulia sino que no lo quiere ni en su casa dice ella Asamblea Nacional en desacato y apatria ruega por injerencia AN pidió a Santos reunirse en la frontera el jueves reúnanse con Santos está bien señor diputado vayan a jalarle al perrito faldero a lo mejor se toman una foto con él y la montan en su casa en la sala le debe quedar bien bonita Venezuela la diputada de la Asamblea Nacional Gaby Arellano entregó hoy ante la Embajada de Colombia una solicitud de la apertura de un corredor humanitario en la frontera entre Venezuela y Colombia Gaby Arellano regresó a Venezuela welcome Asamblea Nacional de Venezuela pide corredor humanitario en Colombia es urgente la instalación del corredor humanitario en la frontera ante guerra silenciosa y genocida la guerra económica es una guerra que ataca a todos por igual a todos por igual intenta desvictuar actos terroristas en el metro Jesús Chubo Torrealba bomba lagrimógena que solo importa al gobierno y que solo suelen usar sus efectivos y colectivos estalló hoy que solo importa el gobierno estalló hoy 5F en el metro Plaza Venezuela cuando estos bichos se ponen adelante es porque algo saben algo saben NTN24 bomba lagrimógena que lanzaron en la estación Plaza Venezuela habría sido para dispersar una supuesta protesta una supuesta ya comienzan las especulaciones una supuesta Javier Chirinos coordinador de PJ en Distrito Capital una vez más los ciudadanos son reprimidos por expresar su descontento por la crisis actual esta vez la Guardia Nacional accionó bombas lagrimógenas en el metro de Caracas menos mal que hay fotos del que lanzó y lo van a agarrar la granada Venezuela diario 2001 usuarios del metro fueron dispersados con bombas lagrimógenas en Plaza Venezuela miren por donde van fueron los dispersados los usuarios del metro vean como montan una noticia metro de Caracas acusa a la derecha lanzar lagrimógenas en la estación Plaza Venezuela usuarios dicen que fue la Guardia Nacional el metro el metro acusa con video y esta gente llega y refuta y dice que fue la Guardia Nacional ministro Carlos Osorio siguiendo instrucciones al presidente Nicolás Maduro inspeccionó la estación del metro Venezuela donde un sujeto en un acto de terrorismo lanzó una bomba lagrimógena para causar caos y zozobra a los usuarios mañana cuando agarremos al tipo será declarado preso político perseguido ahorita debe ser un perseguido todos estos que dicen que es la Guardia Nacional que es el gobierno no tendrán el valor de excusarse y decir nos equivocamos ¿por qué? porque la intención es lanzar la especie que el gobierno es el que está haciendo eso o la Guardia Nacional derecha busca caos con sabotaje eléctrico Sergio Novelli otra vez sin luz en varias partes de Caracas y Vargas ya sabemos que dirán que fue la oposición o la iguana o el samuro o el niño o la niña este si es bobo ¿verdad? este es el campeón de los bobos este caballero ¿se escucha? Delsa Solórzano Mota Domínguez dice que la falta de luz es por sabotaje debe haber agabillamiento de Tron una iguana a la derecha del imperio la verdad es que estos inectos no tienen ni vergüenza ay Luis Mota es como te dijo Delsa Solórzano Delsa Solórzano Luis pidele consejo a ella que ella sí sabe ella es experta en energía en energía si tú le pides una recomendación te garantizo que ella sí como recomendó al país porque los barriles de petróleo hay que acumularlos para venderlos porque eso no se puede votar te va a dar una buena recomendación Luis ella sí es inteligente ¿ves? y muy capaz muy Leocenis García cuando el mercado es libre varios prestadores ofrecen electricidad y la gente decide a quién pagarle o a quién castigar dejándole de contratar en fin la gente es la que decide pagar la luz no los burócratas ineficientes dice Leocenis García sí Leocenis García el rollo que cuando es libre el pobre no puede pagar la luz no hay como prestarle servicio al pobre ¿te da cuenta? él tiene su posición no liberal defiéndela vete para la calle defiende tu posición nosotros vamos a defender el socialismo vamos a defender que al pueblo que más necesita es el que primero hay que ayudar Venezuela somos todo perro todavía existe el comando Simón Bolívar en los escuálidos ¿ah? H. Capriles ¿quién es este señor? Chatarrita H. Capriles Chatarrita es el mismo esos que quieren seis años más en el poder son los mismos que le dijeron a usted que la luz se iba porque una iguana se comió un cable pregunta ah pregunta Capriles que se llama el programa de él Leopoldo Castillo el mismo que asesinó al otro Leopoldo López bueno no solo Leopoldo López asesinó pregunte en El Salvador atención regresa la iguana y causa corte eléctrico es el mismo que dijo que Leopoldo López había muerto en en Ramo Verde noticia verdadera estas son las especulaciones Luis Mota falla eléctrica fue un acto de sabotaje por un corte de cable que afectó en la subestación Santa Teresa interrumpiendo al servicio en Caracas y Miranda yo vi la foto que tenía Luis Mota de los cortes que hicieron el incendio que provocaron ahí se está investigando ahí se está investigando si mira no hay crimen perfecto siempre dejan una cuerdita por donde llegar siempre esta cartelera tiene cero puntos vamos para la que tiene cien puntos CENIAC superó meta de recaudación en enero en 500,42% felicitaciones a los trabajadores y trabajadoras del CENIAC inversionista brasileño busca invertir 300 millones de dólares en Venezuela Vierma Mora emprendedores han recibido 70 mil millones en financiamiento al pequeño pequeño productor Banco Bicentenario incrementó en 33% su cartera de crédito prensa presidencial presidente Nicolás Maduro recibe en el palacio presidencial al secretario general de la OPE Mohamed Barquindo para impulsar agenda de cara al 2018 el encuentro es sostenido en los espacios del salón Simón Bolívar vean las contradicciones vean las contradicciones de ese mundo que cree que son superiores ellos le aplican sanciones a Venezuela y ayer anteayer uno veía como pasaron por allá por el palacio de Miraflores entregarle cartas credenciales a los embajadores al presidente de este país que se llama Nicolás Maduro Moro que cosa no vimos allá la del Reino Unido de otros países pero sobre todo los que más nos atacan por allá pasaron ojalá que vengan para acá a trabajar y no a conspirar Brasil venderá alimentos a Venezuela y aceptará el Petro como forma de pago ah mira aquí está para afianzar relaciones para afianzar relaciones diplomáticas entre naciones presidente Maduro recibió cartas credenciales de los embajadores designados por Portugal Nigeria Unión Europea Gran Bretaña Sudán y Bolivia Venezuela y China firman acuerdos de cooperación en materia de seguridad más de un millón de pacientes recibieron medicamentos el 0800 salud ya mil trescientos cuarenta y dos médicos integrales comunitarios han graduado de la escuela latinoamericana desde dos mil siete latinoamericana medicina gran misión vivienda Venezuela entregó más de cuatro mil cuatrocientos hogares en dos estados Tarela y Sammy anunció que trescientas mil quinientos setenta y ocho nuevas personas recibieron su pensión a través del monedero patria treinta millones de venezolano perdón tres millones de venezolanos han recibido el bono de carnaval programa Soy Mujer y Van Mujer han entregado cerca de treinta mil créditos muy bien a las mujeres barrio tricolor ha rehabilitado seiscientas dos mil cuatrocientos cuarenta y tres hogares venezolanos más de ciento ochenta y cuatro mil funcionarios estarán desplegados durante el carnaval de dos mil dieciocho vengase para agua para ocumare para cata para la trilla para cuya agua para la colonia tobar para la victoria para el consejo para san mateo tejería para turmero para maracay para palo negro a la victoria para la victoria de marihuana proveniente de colombia intensificando el control y vigilancia de la construcción de una nueva frontera de paz imaginen a santos imaginen a santos el señor jefe del departamento de estado diciéndole a santos ustedes son los mayores productores de droga del mundo con gratulación claro porque Estados Unidos es el mayor consumidor de droga tiene que felicitar al mayor productor de droga del mundo son socios pues son socios imaginenlos a ellos haciendo negocios como siete bases militares en Estados Unidos que en teoría las instalaron para combatir la producción de droga se han convertido en vigilantes de la producción de droga para ayudarlos pues imagínense por cierto Santos te felicito nuevamente has quedado campeón mundial en dirigentes sociales asesinados eres el campeón mundial Santos te felicito te felicito sigue así seofán en continua lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas efectivos de la guardia nacional incautaron 12 panelas en táchira de cocaína y 12 panelas de marihuana las cuales se encontraban ocultas en doble fondo los estribos de un vehículo proveniente droga de Colombia de los amigos de Santos en táchira un ciudadano de 38 años fue detenido por funcionarios del destacamento 213 con 13,18 kilogramos de presunta cocaína y 3,4 kilogramos de presunta marihuana de donde viene la droga de Colombia en defensa Richard López Vargas en defensa del cono monetario 112 millones 500 mil fueron retenidos en el estado de Anzuategui dos sujetos quienes se trasladaban un vehículo con destino al estado Bolívar frontera con Brasil Venezuela a las semifinales el grupo 2 americano triunfo de Ricardo Rodríguez 4,6,6,3,6,0 sobre Christopher Díaz que le da al país el boleto a la siguiente fase del torneo Venezuela gana 3 a 1 a Guatemala y esta serie enfrentará a Uruguay como visitante numeral juventud en victoria numeral juventud en victoria por la patria boxeo venezolano se destacó en Haití para traer las medallas a casa ciclista extremo Daniel Ders logró el cuarto lugar en el torneo simple session 18 selección venezolana femenina de béisbol consiguió su boleto al mundial estados unidos 2018 venezuela en el mundial de béisbol femenino numeral la juventud en victoria numeral la juventud en victoria vamos a escuchar a Hugo Chávez mándelo hay un principio del socialismo que es elemental darle a cada quien según sus necesidades el que más necesita hay que darle más esa es la única forma de lograr la igualdad de ir equilibrando las cargas es una cosa elemental ahora los capitalistas en su egoísmo no quieren ni oír hablar de eso ah en tiempo de elecciones sí ellos son expertos en eso andan ofreciendo villas y castillos ellos que gobernaron aquí durante 100 años y más y se llevaron la gran riqueza primero la entregaron al extranjero porque es verdad la mayor las más grandes riquezas de venezuela se las llevaron para financiar que el desarrollo de los grandes países del norte y eso es una historia muy vieja en esto tenemos 500 años y más ese desarrollo del norte de Europa de Estados Unidos no se entendería sin el atraso del sur del mundo de África de Asia y de América Latina nos explotaron pues nos explotaron como Drácula el conde Drácula ¿ves? psss nos chuparon la sangre durante 500 años y más y por eso es que esos países se desarrollaron al nivel que llegaron con los recursos que de aquí se robaron a punta de plomo sangre y fuego no es que nos descubrieron y que vinieron a traernos la civilización mentira nos arrasaron nos arrasaron exterminaron casi toda la población aborigen esta gente que gobernó entregaron el país y continuaron aceptando el dominio colonial y las migajas lo que quedaba ellos se lo robaron pues los ricos de aquí los ricos de aquí ellos tienen un plan de volver para acá a este salón uuuu se van a quedar con la gana por 100 años porque más nunca volverán aquí volverá Mauro de Catia todo el tiempo y los adultos mayores y los niños y los indios y las indias y los pobres y el pueblo pero los ricachones los burgueses adeco y copellano y sus derivados aquí más nunca volverán eso lo pueden escribir eso fue el 6 de febrero del 2011 y por eso compañeros compañeras camaradas hermanos nosotros debemos trabajar incansablemente en unidad en unidad si esa gente llegara a entrar otra vez al palacio de Miraflores a mandar imagínense el desastre que ocurriría en Venezuela imaginemos lo que cualquiera de nosotros puede considerar la peor pesadilla y eso haría la derecha en Venezuela por eso cuando el comandante Chávez dice que al palacio entran los pobres los viejos los indios los negros los que nunca han sido atendidos lo dice desde el corazón y de ahí de ese palacio más nunca deben salir eso es ahora el palacio del pueblo venezolano el palacio de la patria el palacio del futuro el palacio de verdad de un pueblo numeral juventud en victoria numeral juventud en victoria vamos a a escuchar al comandante Chávez el 2 de febrero del 2010 adelante ahora la frase de Bolívar es exacta como el cuadrado perfecto como el triángulo isósceles no es Jordani equilátero equilátero es exacto como el como el 9 el número 9 la frase es exacta como la luna llena redonda completa la independencia hoy hoy nosotros somos un poco más dichosos que nuestro padre porque yo hoy no me ruborizo al decirlo no más bien como soldado que soy hijo de Bolívar que soy diminuto pequeñito pero lo digo con un gran orgullo y ustedes estoy seguro que todos y todas pueden decirlo un poco más allá un poco más acá pero no hay rubor al decirlo 11 años después nosotros hemos logrado lo que nuestro padre creía todavía desbordado de optimismo aún ante la tragedia haber logrado hoy somos de verdad independientes un país independiente independencia ahora esa segunda parte de la frase de Bolívar es exacta la independencia aún cuando fuera pudiéramos decir hoy aún cuando fuera el único bien que hubiésemos logrado en 11 años es sin embargo la puerta abierta que nos permitirá construir la gran patria venezolana en todos los años que nos quedan de vida pero sin embargo hoy podemos decir que no sólo es la independencia el bien único que hemos logrado no no pasa en revista todos y todas estos 11 años en lo político en lo económico en lo social la educación la salud el empleo el salario el ingreso el bienestar en lo científico tecnológico cada uno de estos grandes ámbitos tiene símbolos el socialismo como bandera como rumbo de transformación de transición la definición del socialismo resucitó el socialismo en la Venezuela bolivariana resucitó el proyecto de Cristo liberador el verdadero y único Cristo que es el socialismo redentor de los pueblos de este planeta resucitó aquí 2 de febrero de 2010 2 de febrero y hacía un balance el comandante de los primeros 11 años de gobierno bolivariano los primeros 11 años y comparar lo que había de dónde veníamos nosotros veníamos de la privatización de la salud muchachos muchachos veníamos de la privatización de la educación veníamos de la privatización de todos los servicios eléctricos cantebé de los bancos de Sidor y tenían listo a PDVSA para ser privatizados de ahí veníamos nosotros de la destrucción de un país y llegó el comandante Chávez y mandó a parar ahora el comandante Chávez le mintió al país no, el comandante Chávez fue muy claro a todo el mundo le dijo lo que iba a hacer el comandante Chávez envió un mensaje algunos que no eran afectos a la revolución lo captaron y se vinieron con nosotros algunos que eran revolucionarios de toda la vida lo entendieron y con ningún tipo de complejo se vinieron con el comandante Hugo Chávez otros envidiosos caras comenzó el ataque contra el comandante Hugo Chávez viene de los cuarteles cómo es posible comenzaron los ataques contra el comandante Hugo Chávez pero cuando atacaban a Hugo Chávez mientras más atacaban al comandante Hugo Chávez más quería el pueblo al comandante Hugo Chávez más quería el pueblo al comandante Hugo Chávez y levantó miren levantó levantó las banderas del socialismo cuando nadie hablaba de socialismo pero además Hugo Chávez levantó las banderas del verdadero cristianismo las banderas no es de la jerarquía eclesiástica vendida sin vergüenza negociadora no 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 esa no 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 las banderas del verdadero cristianismo la solidaridad el amor la alegría el acompañamiento la ética la honestidad las levantó Hugo Chávez hoy nosotros en plena guerra contra Venezuela en plena guerra estamos obligados a seguir manteniendo esas banderas si nosotros cedemos en Venezuela cede América completa América completa y aquí en Venezuela en poco tiempo estaremos hablando inglés Dios nos cuide y nos ampare como hacen en Colombia sigamos escuchando al comandante Hugo Chávez y es bueno que lo sepan nuestros enemigos el más grande de ellos es el imperio norteamericano que sigue amenazándonos que seguirá no sólo conspirando contra la revolución bolivariana sino lanzando operaciones de desgaste operaciones para debilitar nuestra revolución para dividirla para reducirla y para derrotarla no descansará el imperio norteamericano es bueno que lo recordemos todos los días en su empeño por frenar y echar abajo este proceso revolucionario porque sabe el imperio norteamericano que esta revolución bolivariana que brotó como un volcán el 4 de febrero un día como hoy hace 16 años es el camino de liberación no sólo del pueblo venezolano sino de los pueblos de la América Latina y de los pueblos del Caribe el camino de la unidad de la integración para liberarnos del dominio imperial eso lo sabe el imperio norteamericano por eso trabaja todos los días yo siempre debo recordárselo compañeros para que nadie caiga en el error de subestimar al adversario no nuestro adversario es el imperio más poderoso que en esta tierra ha existido a lo largo de toda la historia nos alertaba el comandante Chávez nos alertaba el comandante Chávez de quien nos estábamos enfrentando que detrás de esta burguesía está el imperialismo norteamericano están los imperios del mundo si ellos si ellos lograran si ellos lograran el imperialismo lograra poner sobre Venezuela sus garras sería el desastre para América eso no lo ha entendido santo pero el pueblo colombiano lo va a entender estoy seguro eso no lo ha entendido Macri pero el pueblo argentino lo va a entender estoy seguro ellos comienzan miren como la derecha como hace la derecha miren en Honduras todos los días hay manifestaciones con muertos nadie dice nada de Honduras nadie absolutamente nada de Honduras ah de Venezuela sí de Venezuela sí que llama elecciones que llama que el pueblo se expresa y diga quién quiere ellos que sea presidente hoy nuestra querida compatriota porque es una mujer ejemplar Tibisay Lucena un aplauso para Tibisay Lucena nuestro cariño nuestra admiración absoluta a una mujer valiente ejemplar una mujer que ha sido atacada desde todos los frentes en lo humano como mujer la han atacado de todas las formas desde adentro y desde afuera imagínense ustedes que la unión europea la sanciona porque Tibisay Lucena llama a elecciones cosa de loco pero ocurre ocurre Tibisay Lucena hoy junto a la directiva del CNE ha llamado a elecciones el 22 de abril y les voy a decir vayan metiéndose esto en la cabeza escuálido entre el 24 y el 26 de abril se postularán los candidatos por internet el 26 al 3 de abril de marzo perdón 26 perdón corrijo 24 al 26 de febrero inscripción postulaciones por internet 26 de febrero al 3 de marzo admisiones y rechazos 5 de marzo posición de la tarjeta en la boleta donde va a estar la tarjeta del PSUV donde usted vea los ojitos de Chávez para allá me voy donde usted vea los ojitos de Chávez para allá me voy arriba y a la izquierda ahí va a estar eso no tiene PL del 2 de abril al 19 de abril campaña electoral y el 22 de abril elección presidencial truene llueve o relampaguee numeral juventud en victoria numeral juventud en victoria manda saludos por aquí María León querido Diosdado amor eterno al heroico pueblo de Aragua saludos a su gobernador a sus alcaldesas y alcaldes listos para la victoria de abril con Nicolás numeral juventud en victoria Eduardo Piñate Diosdado llegue nuestro abrazo al pueblo revolucionario de Aragua a su gobernador Rodolfo Marcos Torres a la alcaldesa de Rivas asumiré Ferrara a nuestro hermano a su gobernador a su gobernador y a toda la juventud de la patria victoriosa ayer hoy y siempre numeral juventud en victoria Luis Acuña Diosdado felicitaciones a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y al equipo que llevó su palabra en República Dominicana por el magno esfuerzo en búsqueda de un acuerdo de paz para las presidenciales la oposición recibió línea de no firmar los chavistas seguiremos adelante y venceremos Chávez vive numeral juventud en victoria José Vicente Rangel como siempre se estaremos viendo esta noche plomo contra el juda de santo y su instrumento borje así será José Vicente numeral juventud en victoria vamos a ver eso era el comandante Chávez desde el estado Carabobo 4 de febrero y del año 2008 y hoy ve y vamos a ver otra vez al comandante Hugo Chávez así que el imperio no descansará compañeros compañeras camaradas para tratar de frenar esta revolución que nació el 4 de febrero de 1992 y utilizará sus lacayos utilizará y seguirá utilizando sus peones en distintas partes del mundo no solo en Colombia no en muchos otros países aquí mismo en Venezuela tenemos una quinta columna de pitiyanquis de lacayos del imperialismo que todavía conservan un poder importante en sus manos hay que reconocerlo poderes mediáticos con los cuales todos los días bombardean a nuestro pueblo y bombardean a nuestra sociedad haciendo un daño incalculable en la moral pública en algunos sectores débiles que pueden ser confundidos lanzando agresiones permanentes tratando de desestabilizar la conciencia nacional tratando de debilitar las fuerzas morales del pueblo tratando de dividir a la revolución tratando de desestabilizar la economía de desestabilizar la sociedad tratando de ocultar los avances en lo político en lo económico en lo social de la revolución repitiendo todos los días utilizando la muy conocida estrategia gebeliana de repetir una mentira todos los días hasta que mucha gente comienza a creer que aquella mentira es verdad tratando de convencer al mundo de que Venezuela se está hundiendo de que aquí hay una dictadura de que este es un gobierno que viola los derechos humanos que es un gobierno que persigue que es un gobierno que esclaviza tratando de que el mundo crea y de que nuestro pueblo también dude acerca de los éxitos de la revolución repitiendo una y mil veces que Venezuela se hunde en la miseria en la pobreza en la corrupción de todo eso tenemos todavía por supuesto recibimos una herencia terrible de un país despedazado y hundido por esos mismos que nos atacan pero nadie puede dudar nadie debe dudar acerca de los grandes avances que en apenas nueve años ha logrado el gobierno revolucionario que me honro en dirigir que me honro en presidir llave vive llave vive llave vive llave vive llave vive numeral juventud en victoria numeral juventud en victoria hay una juventud rebelde una juventud con conciencia revolucionaria mire ¿sabe cuando si era complicado? cuando nosotros éramos jóvenes ahí si es verdad oyeron porque joven que se asomaba joven que perseguía a la derecha preso y si tenía suerte regresaba si tenía suerte regresaba problema cuando nosotros nos alzamos en el 2002 que el comandante Chávez dio la instrucción que regresáramos a la fuerza armada y cuántos de nosotros regresaron a la fuerza armada a recibir vejámenes, humillaciones, persecuciones Marco Torres pues a aguantar ahí porque había que preservar gente en el movimiento y los compañeros fueron, Bielma regresó luego se fue a la constituyente a la constituyente algunos compañeros nos tuvimos que ir de baja y otros se fueron y permanecieron dentro de la fuerza armada no había futuro con los jóvenes en Venezuela por eso ustedes ven, miren no es casual que ustedes vean que el liderazgo de Acción Democrática es Ramos Alú o que Antonio Ledesma todavía sea la esperanza para la presidencia de la república eso no es casual eso es un tema mental mientras tanto nosotros aquí en Venezuela estamos formando a los jóvenes para que los jóvenes asuman las responsabilidades que les corresponden que les corresponden y no lo decimos por política de conveniencia no, 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 no lo decimos con la certeza dentro de 10 años 20 años 30 años aquí en Venezuela habrá un presidente o una presidenta revolucionario o revolucionaria no serán estos los que van a volver numeral juventud en victoria numeral juventud en victoria vamos a escuchar a Hugo Chávez un 12 de febrero de 2012 mande al lado de Miranda José Félix Rivas mártir joven eterno ni 30 años tenía cuando comandó en jefe en este valle de Aragua y a los pocos meses fue llevado al martirio por el imperio español esa juventud es el mejor ejemplo para la juventud de hoy fue el mejor ejemplo para la juventud de ayer es y debe ser el mejor ejemplo para la juventud de hoy y deben ser el mejor ejemplo para la juventud del mañana la independencia muchachos la independencia es la puerta que abierta para Fraseo a Bolívar nos permitirá ir construyendo el camino no podemos permitir bajo ningún trance que se cierre la puerta de nuevo no podemos permitir bajo ningún trance que Venezuela vuelva a perder su independencia esta que hemos conquistado de nuevo en los últimos 20 años después del 4 de febrero de 1992 el amor a la patria el amor a Venezuela ¡Viva Venezuela! ¡Patria Bolivariana! ¡Viva Bolívar! ¡Viva José Félix Rivas! y todos los mártires que en esta tierra dieron su sangre por nosotros por la independencia nacional independencia nacional no sólo como usted sabe señor general debemos conmemorar debemos conmemorar el día 12 de febrero es un día pivote una batalla heroica el sacrificio de la juventud aquel día en este valle en estos valles de Aragua este es un valle heroico diría el poeta el poeta barinés que le cantó a Santa Inés montañas de Santa Inés en los halles que te cruzan así habría que decir parafraseando Alberto Arbelo Torrealba valles del río Aragua en los halles que te cruzan vive la esperanza y la gloria del pueblo mío por eso venimos aquí con todo el corazón con toda la fibra patriótica hoy con toda la fibra bolivariana con toda la fibra revolucionaria y con toda la fibra juvenil que tenemos por dentro a celebrar la patria joven la patria nueva la patria revolucionaria la patria independiente la patria socialista que viva que viva Chávez que viva la juventud revolucionaria Hugo Chávez la patria sigue, 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 la Es un regalo de Chávez Es un regalo de Chávez Vamos a escuchar al comandante Chávez Desde el Palacio de Miraflores el 2 de febrero Mándelo Y yo les puedo pedir algo, ¿verdad? Les voy a pedir Que no es nada nuevo Mantengamos la firmeza, la unidad La conciencia cada día más firme Yo le pido a Dios Le pido a Dios Y por supuesto Me libero de toda ambición personal A pesar de que digan de mí Los escuálidos lo que quieran decir Digan de mí lo que quieran No les hago caso Águila no caza mosca Hablen paja lo que quieran No les hago caso Yo me aferro a este Cristo Al que me aferré sobre todo Desde niño me aferré a Él Lo amo Aprendí a amarlo de niño Cuando era monaguillo En una iglesia De techo de palma Y piso de tierra Allá en las costas del Boconó Empecé a amar a Cristo Mi Señor Y sobre todo Después del 12 de abril 11 de abril 12 de abril Este Cristo Estoy aferrado a Él Él dirá Él mandará Con Él voy Cristo revolucionario Ve Con Él Y con esta constitución La constitución bolivariana Y más allá Y más acá El pueblo bolivariano El pueblo venezolano Yo lo dije una vez Cuando aprobamos la reforma La enmienda Mejor dicho La enmienda Dije aquellas palabras Del apóstol Que me las dijo el Padre Roja Lo llamé Padre Padre yo Hemos ganado Le dije Fue el 15 de febrero Hace casi un año ya Padre Yo quiero decir algo Pero no sé qué decir Y entonces el Padre Me preguntaba por teléfono Y la gente allá afuera Gritando Chávez Queremos ver a Chávez El balcón del pueblo abierto Y yo Con el Padre aquí Padre Pero qué es lo que sientes hijo Y yo le decía algo Y entonces él me dijo Ah ya te entiendo Bueno lo que tiene que decir es Lo mismo del apóstol San Pablo Cuando dijo Me consumiré Gustosamente Al servicio De ustedes Lo repito hoy Me consumiré Viva Venezuela Viva el socialismo Vamos al ataque Al ataque Al ataque A la ofensiva Por todos los lugares Vamos a derrotar A los golpistas Vamos a derrotar A los fascistas En la calle Yo los llamo A la calle Al pueblo A la calle La calle Del pueblo revolucionario No es de la oligarquía Ni de los hijos De la oligarquía De los fascistas Vende patria Aquí siguen Las cosas Planteadas Como hace 11 años Y hoy Mucho más Que hace 11 años En verdad Así lo voy a decir Así lo voy a decir De nuevo Los que quieran patria Vengan con nosotros A construir La patria buena A la patria linda Los ven de patria Que se vayan Con los escuálidos Pero nosotros Los seguiremos derrotando En todos los campos De batalla Nosotros venceremos 2 de febrero De 2010 La patria no se vende 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 La patria Se defiende Se defiende Se defiende Los ven de patria De los que quieran Mancillarla Del imperialismo De los traidores A la patria Se defiende Los que le quieran Hacer daño Hugo Chávez Muy claro Muy claro Eso fue El 2 de febrero De 2010 2 de febrero De 2010 Hace un llamado A todos los venezolanos Y venezolanas A construir La patria de verdad Lo mismo hizo Aquel 8 de diciembre Nos llamó A todos la unión Por eso Hay compañeros Escuchen por favor Hay compañeros Y compañeras Que pierden La oportunidad Perdóname que lo diga así De ser nobles La oportunidad De ser desprendidos O desprendidas Porque se dejan llevar Por el egoísmo Por los grupitos Por sus ambiciones Y pierden Lo estratégico Lo esencial ¿Qué es verdaderamente Lo esencial Ahora aquí en esta patria? La patria como tal La defensa De la revolución bolivariana Si aquí nosotros Cedemos un espacio Tan importante Como Por ejemplo La presidencia De la república ¿Qué ocurriría Aquí en Venezuela? Vean lo que están Haciendo la luna En Brasil pues Vean lo que le están Haciendo por allá Correa Vean lo que le están Haciendo a los Kirchner Vean lo pues ¿Ustedes creen Que ellos le darían Vean lo que le hacen A Zelaya? ¿Le darían espacio? Alguien No No darían No darían espacio Entonces no perdamos La oportunidad De ser nobles Y no perdamos La oportunidad De entender Que lo más importante Aquí es la revolución bolivariana Porque la revolución bolivariana Es lo que permitiría Cualquier cosa buena Para este país No nos No nos desesperemos Todos los que somos Revolucionarios Y usted puede Criticar lo que quiera Criticar Pero el 22 de abril Usted tiene que salir A votar por Nicolás Maduro Tiene que salir A votar por Nicolás Maduro ¿Por qué? Ah Hay compañeros Que critican Yo No sé Que Está ocurriendo Tal o cual cosa Miren Los ponen Administrar nada Y quiebran nada Pero les encanta Criticar No Que son críticas Constructivas Y no han construido Nada en su vida Nunca han construido Nada Compañeros ¿Qué prefieren? Que venga a gobernar Aquí un Escuálido Carajo Yo no A menos que usted Tenga otros planes A menos que usted Tenga otros planes 22 de abril Tenemos una cita Con la revolución Bolivariana Con la patria Con Hugo Chávez A votar todo Por Nicolás Maduro Numeral juventud En victoria Numeral juventud En victoria Miren Escuálido Yo hablé Con una señora Antier En el acto Una compañera Que hicimos En el acto Del partido Partido Socialista Unido de Venezuela Ella tiene una hija De nueve años Paula Paula Se instala En el televisor A las seis y media De la tarde De ahí no la mueve nadie Porque ella va a ver El mazo Los miércoles Nueve añitos Nueve añitos Y con su hermano Con su hermano Se llama Eduardo Hermano Pero Paula Especialmente O Camila Camila Victoria Por cierto Yo también Dejen los celos Dejen los celos O Camila Camila Que hoy está La hija de Caroli Está cumpliendo años El programa Y ella manda felicitaciones Y ella ve su programa O la señora O el señor Que se llega En su casa Y dice No me moleste nadie Porque vamos a ver El programa Vamos a ver a Chávez Mire Hugo Chávez Le entregó su vida A este pueblo Se consumió Como lo dijo Algunos no les gusta Pero eso fue su deseo Así lo quiso él Porque amaba esta patria Ahora en verdad En verdad se consumió No existe Hugo Chávez Hugo Chávez Si existe Y yo le voy a regalar A los jóvenes Miren vean este video Y métanselo en el alma No para hoy Para toda la vida Con Hugo Chávez Aquí lo tienen Desde El Teresa Carreño El 11 de marzo del 2011 Vean este video muchachos Amenazas Que a diario Lanzan contra La revolución bolivariana Y de manera personal Contra mí Nosotros estamos obligados A contraatacar también La mejor defensa Es el ataque La burguesía criolla Alebrestada Utilizando Focos Verdaderamente Fascistas Irracionales Trata de incendiar A Venezuela de nuevo No vamos a permitirlo No se lo vamos a permitir ¡Golera! 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 Ustedes saben Muy bien Lo que hay El plan que existe Detrás de esos Movimientos Foquistas El Imperio Ataca 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 a Cuba trata de apretar el cerco contra Cuba, ataca a Bolivia, ataca por Venezuela, ataca por el Caribe. Por eso me parece tan importante, es vital, necesario, absolutamente necesario que ustedes salgan a la batalla. Y con fuerza, cantando, diciendo lo que sienten con la fuerza extraordinaria de la juventud, con el derecho propio de ser jóvenes portadores de la patria futura, con el derecho a impedir que les roben el futuro. Yo les pido, muchachos, porque ustedes son, ustedes son lo más sublime. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada comparable. A la fuerza sublime de la juventud. Son ustedes la patria perenne aquí, presente. Son la garantía de la patria eterna. Sin ustedes conscientes, sin ustedes conscientes, sin ustedes juventud consciente, sin ustedes juventud unida, estudiosa y sabia, sin ustedes con las luces y la moral, no habría patria. Ustedes son la garantía de la patria perpetua, de la patria eterna. Son ustedes garantía de patria, garantía de la revolución permanente, garantía del socialismo que viene, que es la salvación del ser humano, es la salvación de ustedes y de todas las generaciones que ustedes parirán. Siéntanse ustedes orgullosos de haber nacido en esta era. Son ustedes hijos de la revolución y serán padres y madres de nuevas revoluciones. ¿Voy a desenvainar la espada de Bolívar con ustedes y a jurar? ¡Viva Bolívar! Aquí está tu espada desenvainada y levantemos pues el puño izquierdo el del corazón para jurar vamos a repetir el juramento del padre con su espada desenvainada el del monte sacro es un juramento mío de nosotros pero sobre todo de ustedes juventudes heroicas llamadas a la heroicidad llamadas a escribir historia de la grande y de la buena vamos a repetir muchachas y muchachos juro por el Dios de mis padres juro por ellos juro por mi honor juro por la patria juro por mi pueblo juro por la juventud que llevo que no daremos descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos libertado la patria hasta que hayamos coronado la independencia construyendo el socialismo lo juro patria, socialismo, muerte viva la juventud viva Bolívar viva la patria que Dios lo bendiga muchachos todo mi amor para ustedes que viva Chávez que viva Chávez que viva Chávez Chávez vive Chávez vive, vive ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! En el 11 de marzo, de allá en el Teresa Carreño. Es un mensaje vigente hoy, hoy, hoy. No perdamos la oportunidad que se nos presenta. Si no lo hacemos nosotros hoy, se lo vamos a tener que dejar a los nietos nuestros y a los nietos de ustedes. Hagámoslo nosotros hoy. Hagamos la revolución bolivariana total y absolutamente irreversible, como decía Robert Serra. Irreversible, con conciencia de lo que estamos haciendo, con claridad histórica de lo que estamos haciendo. No puede la derecha más nunca gobernar la patria de Bolívar, ni por las buenas, ni por las malas. Hoy nos amenazan, hoy nos amenazan con invasiones, con guerras. No lo subestimemos, pero preparémonos para dar las batallas que haya que dar. Señores pitiyanquis, señores lacayos al imperialismo, el decreto de guerra-muerte de Bolívar se va a quedar corto. Se va a quedar corto. Quien traicione la patria, el pueblo entero le caerá encima. Pueden decir de nosotros lo que les dé la gana. Y de mí en lo personal, díganlo. Díganlo. En verdad, no le tenemos miedo a eso. En verdad, hemos aprendido a vivir con toda, como dice el comandante, con toda la paja que ustedes hablan. No nos afecta para nada. Pueden sacar mil campañas por redes, por televisión, y no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Si la derecha cree que nosotros vamos a capitular, se equivocaron. Si la derecha cree que nos vamos a rendir, se equivocaron. Si el imperialismo cree que nosotros nos vamos a asustar, se siguen equivocando. Si ustedes entran a Venezuela, pueden probablemente entrar. Lo que no van a tener claro es cómo van a salir. Uno y mil Vietnam. Uno y mil Vietnam. Numeral juventud en victoria. ¡Con la patria! Numeral juventud en victoria. ¡Con la patria! Voy a leer esta carta que está circulando, escrita por el señor José Luis Rodríguez Zapatero, a la comunidad internacional. Muy señor mío, Santo Domingo 7 de febrero de 2018, vean, lo dice Rodríguez Zapatero, que fue como el acompañante de todo el proceso de diálogo. Después de trabajar sin descanso, durante dos años, por una convivencia pacífica democrática, de superación de los problemas económicos y sociales de Venezuela, y con el espíritu de reconciliación entre todos los venezolanos. Y tras un esfuerzo ingente de diálogo, auspiciado en los últimos meses por el esfuerzo ejemplar del presidente y el canciller de la República Dominicana. Con el acompañamiento de un grupo de países amigos, se culminó en un consenso básico para un gran acuerdo, que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela. Concretado en un documento presentado las partes, que da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses. A saber, el acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios, la posición sobre las sanciones contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática. De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos. Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado. Esta petición la formulo desde mi convicción profunda en la necesidad de este acuerdo y desde mi compromiso por el cumplimiento del mismo. Espero su respuesta favorable, reciba un cordial saludo, firmado José Luis Rodríguez Zapatero. Comunicación dirigida a los señores de la oposición para que firmen el acuerdo. Ya el gobierno bolivariano lo firmó, nosotros no tenemos ninguna duda. Ellos se comprometieron a firmar y luego se desaparecieron. Sacaron de la manga otro documento, una llamada telefónica, una o varias llamadas telefónicas los hicieron cambiar de opinión. Esas llamadas telefónicas no nos extrañan. Lo hemos contado ya en la Asamblea Nacional innumerables veces. Cuando estábamos en la Asamblea Nacional, que llegábamos nosotros a un acuerdo de convivencia ahí en la cámara. Ahí en la cámara. Y de aquí a donde está el televisor, ellos llegaban y recibían una llamada y cambiaban de opinión. Cambiaban de opinión. Aquí está Rosa, ¿verdad Rosa? ¿Qué era así? Cambiaban de opinión. De manera, pero uno decía, Dios mío, pero acabamos de hablar y ustedes se comprometieron a esto. Una llamada. Imagínense, imagínense esa oposición gobernando este país. Quedaron como los que son ante el mundo. Quedaron como unos irresponsables. Como unos grandes irresponsables. En verdad, nosotros sin ser, y debo admitirlo. Bueno, Venezuela entera conoce mi posición desde hace tiempo. El presidente Nicolás Maduro llamó al diálogo. Yo no creo en la oposición. Ni de la de hace, del 2002, ni la de ahorita que es la misma. Les he visto las caras. Pero, de acuerdo al llamado del compañero presidente Nicolás Maduro, dijimos, donde tengamos que ir para hablar, hablamos. Para buscarle soluciones a los problemas. Sabedores y conocedores de antemano que ellos no tienen palabra. Hablaba con Jorge Rodríguez ayer, antes de esto, y me decían, no, aquí está listo. Y le dije, Jorge, no van a firmar. Porque su naturaleza es eso, es el fraude. Es la mentira. Es la manipulación. Ahora resulta que me imagino que ahora estarán preparando un guión en una gran agencia de publicidad para echarle la culpa al gobierno. No, el lápiz que tenía Jorge no me gustaba porque era amarillo. Esas serán las explicaciones que van a dar. Porque en verdad ellos no se gobiernan. En verdad, ellos si no reciben instrucciones, no dan un paso. Ojalá haya gente que levante las banderas de una verdadera oposición. Ojalá. Usted decía en el tuit de Leosén y García temprano. Me llama la atención, dirigentes que no vuelven al país después de Dominicana. Me llama la atención que mis hijas y seguramente los hijos de usted están aquí y los de ellos afuera. O fuera. Todo indica que si corre sangre será la nuestra. Hora difícil para este ex país. Escribe él. La crítica es a quién. A la gente de la oposición. Noel Rosales. Henry Falcón. No hay chance de aquí de una oposición verdadera para este país. No hay. Uno ve por ahí que anda el partido al más. Saquen y levanten sus banderas pues. Levántenla. O se van a dejar ustedes arrastrar por los que quieren acabar con este país. Nosotros quisiéramos la paz. De verdad quisiéramos la paz. Y vamos a trabajar por la paz de este país. Pero pendejos de verdad ya no somos pendejos. Eso quedó atrás hace tiempo. Hace tiempo. Nosotros lo dijimos. A los únicos. Que le. Después. Miren. Es que uno lo ve tan sencillo. Después de ellos llamar. A elecciones adelantadas. Adelantadas. Cuando dijeron a la fecha que las elecciones iban a ser el primer cuatrimestre. ¿Qué hicieron? Ah no. Las elecciones no valen. No sirven. Hasta los sinvergüenzas de la conferencia episcopal. Salieron a repetir el mensaje. Porque es un mensaje. Un lenguaje aprendido. Miren. Yo veía en estos días. Para que usted vea como son. Se prepara una noticia falsa. Una señora en la iglesia de la Candelaria. Creo que fue. Que fue echada. Echada porque reclamó al cura. Que el cura estaba atacando. Al gobierno bolivariano. Le dijo. Esto es una misa. ¿Qué le pasa? La echaron. ¿Cuál fue la noticia? El chavismo agredió al cura. Ah Pedro. ¿Verdad? El chavismo agredió al cura. Un irresponsable. ¿Vale? Que puede ser cura. Pero compañero. Asuma su responsabilidad como hombre al menos. O como ser humano. Así son. ¿Vale? Así son. ¿Nosotros nos vamos a dejar robar la patria por eso? No vale. La patria le pertenece a los jóvenes. De verdad. Escuchen a Hugo Chávez. Le entregó su corazón a la juventud de Venezuela. Y cuando Chávez hablaba. Hablaba desde el corazón. Ahí no hay nada fingido. De verdad. Ahí no hay nada fingido. Chávez jamás fingía. Es más. ¿Tienes el otro video ahí? ¿Lo tenemos? ¿El que venía después? Prepáralo yo. Para que ustedes vean a Chávez en el año 99. Para que ustedes vean a Chávez en el año 99. Cuando lo tenga. ¿Ah? ¿El de A? Ese, 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 ese. Y comparemos a Hugo Chávez en el 99. Con el Hugo Chávez. Que eso no fue. Para ver. ¿Cuál era la diferencia? Ninguna. El mismo Hugo Chávez. Íntegro e integral. Escúchenlo aquí. En una frase que él dice. Sin mal no recuerdo. Yo vine aquí a decir la verdad. Y lo asumo. ¿Lo tenemos? Vamos a escuchar este video del comandante Chávez. 2 de febrero del año 99. Cuando estaba recibiendo la presidencia de la república. Dele. Es muy difícil creer. Que una suma de factores. Todos positivos. Que el resultado sea negativo. ¿Tanta riqueza? Se preguntarán ustedes. La reserva de petróleo más grande del mundo. La quinta reserva más grande del mundo en gas. Oro. Un inmenso mar Caribe. Rico y hermoso. Que nos une. Con tantos hermanos. De ese mar en Ostrum. Ríos inmensos. Caudalosos. Un inmenso territorio. Propicio para el turismo. Un pueblo joven. Alegre. Dicharachero. Caribeño. Y para ahí hay que contar. Como una suma. Todo eso. Igual. 80% de pobreza. ¿Quién puede explicar eso? ¿Qué científico puede explicar esto? Decía Galileo Galilei. Que el alfabeto con el que Dios escribió al mundo. Fueron las matemáticas. Tendremos que llamar a Galileo Galilei. Y a sus asesores. A ver si ellos desentrañan el misterio matemático que hay en Venezuela. Esa es nuestra realidad, señores. Pero no podemos seguir mintiéndonos a nosotros mismos. No podemos seguir engañando a nuestros hijos. A nuestros jóvenes. Hablándoles de mundos que no existen. No. Una de mis principales tareas, queridos amigos. Y así la asumo. Es decir. Las verdades en las que creo. La verdad es esa. Venezuela está herida en el corazón. Estamos al borde de un sepulcro. Pero como los pueblos no pueden morir. Porque los pueblos son en la expresión de Dios. Porque los pueblos son la voz de Dios. Resulta, queridos compatriotas. Que felizmente. Por encima y más allá de toda esta catástrofe inmensa. Hoy en Venezuela. Estamos presenciando. Estamos sintiendo. Estamos viviendo una verdadera resurrección. Sí. En Venezuela. Se respiran vientos de resurrección. Estamos saliendo de la tumba. Aquí en Venezuela. Se ha cumplido cabalmente. La teoría de las catástrofes. Clamo a todos. Los partidarios. De nuestra propuesta o nuestro proyecto. Los adversarios de nuestra propuesta. Yo los llamo a que jugando cada quien su papel. Pensemos primero y antes que nada en el interés del país. Y en el interés del colectivo. Y pongamos en último término el interés de nuestra fracción o el interés de nuestro partido o el interés de nuestro grupo o el interés de nuestra familia o el interés de nosotros mismos. Eso va en último lugar de prioridad. Llamo a todos a que esa sea la norma de trabajo a partir de este mismo instante. Para que podamos comenzar a regular las perturbaciones, compatriotas todos. ¿Qué edad tenía el comandante Hugo Chávez ahí? ¿Qué edad tenía el comandante Hugo Chávez? ¿Ah? ¿Cómo cuarenta y... Cuarenta y cuatro? ¿Cuarenta y cuatro, ah? ¿Cuarenta y cuatro años? ¿Eh? Exactamente lo mismo. El bien del colectivo que apartemos nuestros intereses particulares, pa, pa, pa. ¿Y le habló a quién? A todo el país. ¿No era una convocatoria al diálogo y al trabajo por la patria? ¿Y qué hizo la derecha? Desde el primer momento, no, a este indio lo vamos a tumbar. Este no nos va a gobernar a nosotros, ¿eh? Porque este es el sabaneta. Nosotros queremos uno al country club. Ellos, ellos, la derecha, no dudaría un momento, y en verdad no ha dudado, en estos diecinueve años, de conspirar contra la patria. Cuando Hugo Chávez se paró ahí, en la Asamblea Nacional, y se juramentó, estaba entregando su vida a la patria. Nos la entregó a nosotros. Y nosotros, creo que buena parte, una gran parte del país la asumió. Bueno, hoy tenemos compromiso con Hugo Chávez. Ustedes, jóvenes, tienen compromiso con Hugo Chávez. Porque los que estamos viejos nos tenemos que retirar. Y nosotros estaremos, ver a Marcos, sentaditos, viendo a los jóvenes dirigiendo esta patria. ¿Hacia dónde? Hacia el rumbo indicado por el comandante Hugo Chávez. Rumbo al socialismo bolivariano. Voy, leo aquí algunos mensajes. Ricardo Molina, el glorioso PSUV de Aragua está listo para triunfar el 22 de abril. Haremos presidente Nicolás Maduro por Bolívar, por Chávez y por nuestro pueblo. Venceremos. Numeral, juventud en victoria. ¡Juventud en patria! Bolivariana y chavista, tiene la fuerza, la pasión y la energía para crear la patria nueva y socialista. Numeral, juventud en victoria. ¡Juventud en patria! Manuel Quevedo, camarada de Diosdado. Chávez hoy está más vigente que nunca. Solo en revolución nuestro pueblo será libre y tendrá futuro. Esta patria será de la juventud y jamás sometida a imperio alguno. Somos y seremos libres para siempre. Que viva Aragua, que viva la juventud, que viva Venezuela. Numeral, numeral juventud en victoria. ¡Juventud en patria! Héctor Rodríguez escribe, me dice que el video último fue el día de la juramentación del Frente Bicentenario de la Juventud. 11 de marzo. De marzo. Nicio Maldonado. Hola Diosdado. Saludo al pueblo de Aragua. Hermoso juramento del comandante Chávez. Nada ni nadie tendrá la marcha victoriosa de la patria. El 22 de abril honraremos el juramento todas y todos a votar por nuestro hermano Nicolás. De nuestro lado está la victoria. Numeral, juventud en victoria. ¡Juventud en patria! Freddy Alirio Bernal. Hermano y Diosdado, desde el Frente Occidental, Táchira en garantía de la soberanía y la paz. Lealtad absoluta es la consigna. Numeral, juventud en victoria. ¡Juventud en patria! Yo estaba ligando que las elecciones fueran el 15 de abril. Porque el 15 de abril cumpleaños el hijo de Felicia. Imagínense la celebrada que iba a echar yo. Pero la pasaron para el 22 de abril. Ese día nació mi abuela María. También vale, ¿verdad? María. También vale. También vale. Aquí están con nosotros nuestro querido gobernador Rodolfo Clemente Marcos Torres. ¿Cómo es que eres tú? ¿De qué? María Alejandra ¿Cuál es la apellida María Alejandra? Moreno Milano Rodolfo Clemente Marcos Torres de Milano Y María Alejandra Milano aquí presente Nicolás Ernesto Maduro Guerra Constituyente aquí presente José Gregorio Vielma Mora de Jiménez Y Carla Jiménez presente Pedro Infante Ministro de Poder Popular para la Juventud Sumire Ferrara, alcaldesa del municipio de José Félix Rivas Calina Carpio, superintendente del servicio tributario de Aragua Gladys Requena, integrante de la dirección nacional del PSUV Constituyente, presidente de la comisión de adultos y adultos mayores Aníbal Fuentes, jefe de Estado Mayor de Alimentación y presidente de Aramica Pedro Silva, comandante combatiente del 4 de febrero Catiana Hernández, presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua Alcalde 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 Erling Pacheco, municipio Costa de Oro Costa de Oro Pedro Bastida, del municipio Girardó Alexis Zamora, de Francisco Linares, Alcándara Miriam Pardo, del municipio Antonio José Sucre Régulo Lacruz, del municipio Libertador Palo Negro Félix Romero, del municipio San Sebastián, San Sebastián de los Reyes Joana Sánchez, municipio Santiago Marín, de Turmero Fuliervi Suárez, Mario Briceño Iragorria, El Limón Maricela Arena, municipio Bolívar, San Mateo Rodulfo Férez, municipio Zamora, Villaecura Elis Ramírez, municipio José Ángel Lama, Santa Cruz Daniel Perdomo, municipio José Rafael Revenga, el consejo Pedro Hernández, municipio Santos Michelena, Tejería Eilín Selly, municipio Camatagua Yamir Granadillo, municipio San Casimiro Antonio Lugo, municipio Urdaneta, Barbacoa Comando Nacional de Campaña de la Juventud Mayerling Arias, Jesús Pérez Chuy Mermi Maldonado, Robben Zapoleo Guarnini Yaneiri, Eirimar Malavé Jorge Pérez, Diva Guzmán María Villarreal, Oliver Guzmán Jennifer Garbe, Gracie Barrio Pedro Lugo, Jenny D. Serpa Ronnie Ortega, Jack O'Grey Edwin Velázquez Henry Briceño Wilmer Pérez, jefe del sector tributo interno de Cagua Filippo Furlato, tributo interno de la victoria Mario Giannini, jefe del sector tributo interno de Maracay Renzo Fajardo, gerente de la región central CENIA César Trumpi, presidente de la fundación Gran Mariscal de Ayacucho Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra Frente Francisco de Miranda Chamba Juvenil La J.P.S.U.B., una mujer Movimiento Estudiantil Universitario del Estado de Aragua Foro Candanga Juventud Ecologista Recreadores del Estado de Aragua Jóvenes Deportistas Universidad Experimental de la Seguridad AUNES Juventud del Polo Patriótico Equipo Político Estadal del PSUV Movimiento por la Paz y por la Vida Gran Base de Misiones de Paz Hugo Chávez en la victoria Trabajadores y Trabajadores de Aramica Del Sistema de Protección Civil Trabajadores y Trabajadoras de Superintendencia de Servicio Tributario de Aragua De Ensoven Del Centro de Industria y Capacitación Técnica Sincateza Del CENIAC De Salud del Estado de Aragua Seguridad Ciudadana del Estado de Aragua De la Policía Bolivariana del Estado de Aragua De la Dirección Región Central de la Policía Nacional Bolivariana De Fondesa De Educación Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua Cuerpo de Bombero Faltan los constituyentes Los constituyentes Los constituyentes lo mandaron por Correo, ya viene Vamos, hay un corte Y regresamos en 3 minutos ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el agua! 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 Enfocados con la mirada y la victoria Y nuestro líder está siempre en la memoria Somos guerreros que luchamos por el pueblo Con su goya nuestra patria está primero Seguimos todos en la lucha y va adelante Siguiendo el legado de nuestro comandante Guerrero rebelde y los jóvenes al frente Nuestro gigante desde el cielo está presente Levanta un puño, viva la revolución Levanta el otro, quítalo con emoción Y mira el cielo, somos una sola voz Y verás que nuestro comandante allá es el primero Ya poco a poco mi pande ha ido cambiando Paso a paso se sienten todas venezuelas Tu mente sabe bien de lo que estoy hablando Ya que suelta tierra hermosa que para mí es la primera Febrero rebelde y por lucha en la victoria El socialismo permanece en trayectoria Logrando poco a poco esa lucha en la gloria Y ganar un paso firme en toda nuestra historia Nuestro gigante desde el cielo está presente Nuestro comandante Chávez corrió Nuestro comandante científico Y con nuestro presidente obrero Sigue siendo rebelde mi febrero Es el comandante que nos enseñó A llenar vacíos en la vida Patria y socialismo día a día Fue su meta y firme en eso se empeñó Nuestro comandante del amor Que nos dio la patria que soñó Y hoy la defendemos con valor Que viva la revolución Febrero es rebelde como no eres tú Y desde por ahora el pan es siempre El legado de Hugo está presente Y su llama le aporta nuestra juventud Hoy, hoy Pero algún día volveré Hecho millones ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Marilón! 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 ¡Gracias a David López! ¡Gracias a David López! ¡Gracias a David López! ¡Canción Febrero Rebelde! ¡Gracias a David! Siéntese por favor Miren ¡Numeral Juventud en Victoria! ¡Con la patria! ¡Numeral Juventud en Victoria! ¡Con la patria! ¡Epa! Mételo aquí Y metelo para los que dicen para los que dicen que aquí a los presos políticos según ellos presos políticos en verdad los persiguen los persiguen y Henry Falcón dice que asistió a una reunión por ¿cómo se llama esto? por videoconferencia con Leopoldo López ¿cuándo en la vida? nosotros vean la videoconferencia de nosotros esto me lo regaló Daniela esto debe haber sido yo lo leí en estos días ¿no? pero esto debe haber sido dos o tres días después del 4 de febrero que uno anotaba en cualquier papelito para mandar una carta para por lo menos decir que estaba vivo ahora este era yo cuando era cadete llegó a Cipati y me cargaba el trote y esta es mi querida vieja Felicia tan bella, tan linda que la quiero y la adoro y yo le mandé esta carta ¿no? decía así vieja te quiero mucho discúlpame esta preocupación que te causo no es mi intención hacerte daño pero mi país reclamaba mi participación soy militar y juré defender mi patria ante todo y no hago sino cumplir con mi deber luché y seguiré luchando por Venezuela yo estoy bien no estoy herido ni nada por el estilo no te avergüences de mi que ahora es cuando estoy orgulloso de llevar este glorioso uniforme el uniforme militar uno no lo olvida nunca recuerda que no soy un delincuente soy un luchador por su patria saludos a todos diles que estoy bien te quiero mucho un abrazo a mi madre Felicia esta notica yo no sé dónde la encontró Daniela Aguasipati mi hermano no sé dónde dónde la encontró la encontró yo recuerdo que después que ganó Caldera el comandante Chávez nos dio bien hermano ¿te acuerdas? la orden que teníamos que imponernos del auto de detención ¿no se oye? no se oye ¿no se oye? ¿y ahora? ¿y antes no se escuchó nada? gracias al sonido aló 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 gracias ¿ahora? ¿ahora sí? y nos dio el comandante Chávez la orden de imponernos el auto de detención yo creo que los últimos que fuimos fuimos bien mi amor y yo eso fue en diciembre ya ¿verdad? en diciembre porque nosotros rebeldes como estábamos alzados como estábamos no reconocíamos a quienes nos estaban juzgando no reconocíamos ¿te acuerdas cómo se llamaba el juez Moreno Moreno Natera? Moreno Natera no lo reconocíamos como como juicio a nosotros y nosotros no decidimos no ir pero una vez que gana Caldera precisamente para permitir el regreso de algunos compañeros a la fuerza armada nosotros decidimos ir el presidente decidió y nos dio la instrucción para nosotros ir eso fue creo que en diciembre después claro comenzaron la salida la salida porque nosotros no nos alzamos aquí para que nos invadiera el imperio no Hugo Chávez no se paró en una esquina a pedir al imperio que vengan a invadir a Venezuela porque había que sacar a a Carlos Andrés Pérez nosotros pusimos la cara y si yo no estaba herido ahí o si Guasipati no estaba herido bien mamora no sería porque ellos no quisieron herirnos porque no pudieron porque mi super Montecarlo quedó con 16 tiros o sea no fue por falta de tiros fue lo que quiero decir no fue por falta de tiros y nosotros pusimos nuestra cara pusimos nuestra vida ahí cuando uno ve a esta gente que implora al mundo que venga a invadir a Venezuela hay que ser bien vendepatriados pongan su cara a ustedes no sean sinvergüenzas ponganle la cara a ustedes a su posición política no la escurran no le badan y por eso que ustedes no ganen elecciones eso no es culpa de nosotros es que ustedes no tienen gente eso es culpa de ustedes y cada día hoy la división que tiene la derecha de quien es culpa de las posiciones que tienen ustedes no es culpa nuestra nosotros vamos a seguir avanzando con un proyecto ahorita esta constitución el plan de la patria que está ahorita el mismo plan de la patria del comandante Hugo Chávez revisándose corrigiéndose aumentando algunos alcances necesarios revisando lo que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido como evaluamos si no revisamos pues el que tenga alguna crítica hágala ahí hágala ahí en las reuniones más de dos millones y medio de personas han ido a esas asambleas para entregar una propuesta al presidente que es el plan de gobierno que el presidente Nicolás Maduro va a entregar ante el CNE el día cuando es la inscripción del 26 al 3 de marzo del 26 de febrero al 3 de marzo un día de eso irá el presidente Nicolás Maduro ante el CNE a entregar su propuesta una propuesta hecha con el pueblo aprovechen señores de la amargura y presenten su propuesta ah que van son unos engañadores de oficio si lo son hay otros que han puesto la cara hay otros que han puesto la cara yo lo he dicho aquí en varias ocasiones por ejemplo María Corina Machado contó su odio su amargura su desprecio por los pobres ella tiene su plan de gobierno su plan político está custodiada por Alessandrelo ya tiene tres semanas seguidas Alessandrelo custodiando a a María Corina no será que usted le va ¿ah? Pedro Carajalino por cierto está cumpliendo años también la negra de su reconducta vale feliz cumpleaños en dos años vamos a ver plan de gobierno de María Corina escúchenlo para que usted vean un plan de gobierno de una vendepatria de ley hola es María Corina y quiero contarte cómo será el día después los venezolanos y el mundo avanzamos por la única ruta que permitirá la dimisión de la dictadura y el inicio de la transición que es la del incremento continuo de la presión social e internacional hasta el punto que Maduro tenga que aceptar su salida paralelamente la economía debe ser estabilizada y fortalecida a corto plazo para ello unificaremos y liberaremos el tipo de cambio daremos incentivos para la producción nacional las finanzas públicas tendremos que ordenarlas y limpiarlas y recuperar nuestros lazos con las diferentes organizaciones financieras y comerciales del mundo al mismo tiempo será indispensable recibir una importante asistencia técnica y financiera bilateral y multilateral en materia petrolera racionalizaremos las actividades de PDVSA estableceremos condiciones y garantías para hacer la inversión en petróleo gas y petroquímica en Venezuela la más atractiva y competitiva en todo el hemisferio eliminando restricciones a la participación privada nacional y extranjera esa es la Venezuela que construiremos muy pronto una en la que todos convivamos en paz libertad y prosperidad la que comienza el día después yo le voy a decir mire ya va en política en política uno prefiere a alguien así que diga sus perversiones políticas pero que las diga a que vengan aquí a decir no nosotros vamos a cuidar las misiones nosotros vamos a perfeccionar las misiones mentira miren esos ganan aquí esos disfrazados y al día siguiente sacan un decreto diciendo que es suspendida el pago de pensiones por ejemplo al día siguiente sacan un decreto diciendo a partir de este momento vamos a revisar la entrega de viviendas y aquellos que le han sido entregados viviendas pasan a la orden de la banca privada para que paguen eso es lo que vendría ella lo está diciendo lo demás no lo dicen privatizar PDVSA las más amplias garantías para la inversión nacional e internacional sin ningún tipo de restricciones imaginemos este país pues imaginemos este país eso es lo que le esperaría a un país de la mano de esta gente no van a volver más nunca pero bueno eso es lo que le esperaría pues debemos estar claros claros de eso numeral juventud en victoria numeral juventud en victoria con la patria como que tienen frío el ser humano el ser humano es yo mi ventilador lo apague con la patria lo desenchufaron y todo el ser humano es inconforme a naturaleza cuando está haciendo calor que calor cuando está haciendo frío ay Dios mío que frío si está lloviendo es porque está lloviendo si está haciendo sol porque está haciendo sol nada aquí estamos en la victoria ¿cuánto? como a 18 grados y bajando y bajando numeral juventud en victoria numeral juventud en victoria aquí están constituyentes Gustavo Narváez Isamari Matute Ronnie Ruiz José Arevalo Giovanni Barrera Leonardo Montezuma Humberto Lugo Jonathan Sedeño Angélica Sánchez Rúmel Sotillo Rúmel Sotillo Jordán Pareles Johan Barcelon Rafael Rodríguez Rafael Rodríguez Eliana Leal Ignacio Kassler Ignacio Kassler Leán Citovar Antonio Claret Ismael Morales Víctor Trejo Aidelín Ollón Bacean Full Rosa León Jesús Pérez Juan Simón Primera Eric Coronado Junior Campos Francisco Herrera Marco Sosa Diva Chávez Diva Chávez Ah pero vean Aquí me falta Nicolacito Me falta Yo lo nombré ya Pero como constituyente Mervin Todos los que están En esta fila Diva Robertsa Jorge Ajá Así está Mira Puros jóvenes Algunos coleaditos Como Marco Por ahí Y otro compañero Que nombré por allá ¿Cómo se llama? Víctor Víctor No Víctor no Imael ¿Quién? ¿Quién? Leán Cilio Leán Cilio Leán Cilio Muchacho Ah Pero Cuánta es la juventud Vale Ahorita nos reunimos aquí Nos tomamos una foto Guasipati Marco Torres Y Víctor 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 Cada uno de ellos Ahí había 86 años de cárcel Víctor 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 28 y guasipati 30 Yo no porque yo era inocente Soy inocente Dice decir Soy inocente Así como Miren 30 años Era 30 años Adherente 27 29 Iniciador o cabecilla 29 y 30 Estuviéramos ahorita Preparando la maleta La salida 26 años El 4 de febrero Y nosotros le chillamos A alguien A nadie A nadie A nadie Numeral Juventud en victoria ¡Juropatía! Numeral Juventud en victoria ¡Juropatía! Vamos a ver A Ramón Salud Que el gobierno entienda Que no puede haber un proceso electoral aquí a la nicaragüense Porque no lo vamos a aceptar Ahora Que hay certidumbre Que hay elecciones en dos o en tres meses Porque si el gobierno dice que son el 8 de marzo Competiré el solo El año pasado En el mes de julio El año pasado Todas las organizaciones políticas Sin excepción Todas Y estoy incluyendo A quienes Hoy son aspirantes A la candidatura Todos suscribimos un documento Diciendo que se debería escoger el candidato Por elecciones primarias Ahora algunos Que dijeron primarias De la boca para afuera Pero en el fondo Le tienen miedo Andan planteando Algunas alternativas distintas Mediante las cuales No se expresaría la voluntad popular En mi caso concreto Y el de mi partido Yo suscribo lo mismo que dijimos En su momento Acción democrática Un nuevo tiempo Voluntad popular Y primera justicia Queremos elecciones primarias Los que critican Todo el proceso electoral Tal como está planteado No te dicen Que es lo que hay que hacer A falta de elecciones Bueno no vamos a elecciones Y Vamos a una guerra Hay una matanza Es verdad que van a venir Fuerzas extranacionales Este Siderales A sacarnos De esta situación Ahora Si Jorge Rodríguez Sigue con su amenaza De que va a poner Las elecciones En un lapso En que no se permita Implementar la observación De las Naciones Unidas Que no se permita A los electores Eficientes Verdaderamente votar Es imposible ir Es como que te diga Tú tienes derecho a comer Pero no te dan la comida Yo soy uno de los aspirantes A la candidatura De la oposición De unidad Nosotros en la unidad Tenemos que escoger El candidato O por primaria O por consenso Preferiblemente por primaria Pero aquel candidato Que crea que puede jugar Por su propia cuenta Dividir a la oposición Para hacer el caldo Gordo al gobierno Que se atenga Las consecuencias Y que sigan Aduciendo Razones Motivos Y argumentos Absolutamente Increíbles Razones Motivos Y argumentos Tipo versado Pues para que quede claro ¿Ah? ¿Ah? Llega a esa edad Dios mío Numeral Juventud En victoria ¡Juventud! Numeral Juventud En victoria ¡Juventud! Y cada día Ramos Alú Está Pero más chocho No, no Los médicos Ya no lo soportan Porque se pone necio Él quiere enseñar A los médicos Cómo le van a tomar La atención Cada media hora ¿Qué es eso? La gente estudió Ramos Alú Deja que hagan su trabajo ¡Que tomen moringa! Que tomen moringa Numeral Juventud En victoria ¡Juventud! ¿A quién tiene esto ahí? Ah Primero justicia Y que fue A validar Esto me lo mandó Ramos Alú Yo lo debo decir Y yo lo voy a sacar De este programa Ellos que fueron A validar Su cosa Su partido Y al final Salieron rapados Vean por qué Salieron rapados Dele Yo quiero empezar Por un documento Por un documento Donación Asociación civil Primero justicia Fírmela Por la institución Ahí dice un nombre Que no lo voy a decir Para que no me estén pidiendo Derecho a réplica Cédula de identidad 10 millones Tal Por el monto De 60 millones 60 mil bolívares Descripción Contribución De la empresa Para apoyar Las actividades Que realiza Esta institución Pero aquí Bien importante Está quien lo recibe Métale la cámara Ahí cerca Compadre Aquí Ahí está Ahí como que dice Vale Dice algo ahí Sí dice Vale Bueno Yo nunca participé En un golpe de estado Para nosotros Destrancar el juego Pasa obligatoriamente Por la renuncia De la directiva De PDVSA Y su presidente La renuncia De todo El gabinete ejecutivo Y el vicepresidente Y finalmente Tiene que renunciar El presidente De la república Un saludo triste Porque hoy Primera Justicia Tenía el derecho Legal y constitucional De validarse En toda Venezuela Por eso el mensaje Que quiero darle Al país No hay nada Más desesperado Que cuando un gobierno Llega Y con un decreto Trata de legalizar Lo que en realidad Es un sentimiento Una fuerza Una entrega Unos valores Que es lo que es Primero Justicia Ya saben Quien me lo mando ¿Verdad? Ya saben Quien me lo mando Ese gentío Convocaron Lo grande es Que ahí no fue Capriles Tampoco fue Guanipa Pizarro Ni se apareció Olivares Estaba en Miami Guanipa ¿Guanipa dice? Ah los dos Pues ninguno De los dos estaba ¿Dónde estaba La dirigencia Primera Justicia? Dejaron solo A Julio Borja No sean malos No sean malos Eso no se hace Además que lo dejaron Solo en la firma No llegaron a recoger Ni diez mil firmas A nivel nacional Y dicen que son Un partido nacional Ni en Miranda Recogieron la firma Ni en Miranda Que hasta hace poco Fue dominada por un delincuente Gobernada por un delincuente De ellos Aquí también está Félix Barrio Ah Aquí está Vale Que no lo notaron Ve Ya mi patroeta Cooperante Me informa Ya va Ah que tengo una cosa aquí Que bueno leerla Lo que usted no sabía De la relación De Primera Justicia Con el partido republicano De los Estados Unidos Yo no sabía Que estaban relacionados De verdad Me entero ahorita En diciembre de 2001 Se encendieron las alarmas Con la visita a Caracas Del secretario de prensa Del partido republicano Para la época Mike Collins El motivo De esta amarga visita Fue la de extender Los tentáculos Del partido republicano En Venezuela Aprovechando el surgimiento De una ONG conocida Como Movimiento Primero Justicia Con fachada política Creada además Con fondos De dudosa procedencia Bueno No eran de dudosa procedencia Quedó demostrado Que eran de PDVSA Está claro No era de dudoso Está muy claro Pues aquel cheque Ilegalmente emitido Por PDVSA Por cierto Que quien hizo el cheque En PDVSA Fue la mamá De Leopoldo López Nadie está pensando Que fue una señora Que vino de la luna Un señor No, no Fue la mamá De Leopoldo López Que era la gerente De asuntos públicos Creo De PDVSA Y ella fue la que hizo Los cheques Porque su hijito Militaba ahí Y luego Potenciado Con dólares Provenientes De los que se han convertido En el Instituto Republicano Interamericano Conocido por las siglas IRI Después de recibir Esa plata Es que Primero Justicia Deja de ser una ONG Para convertirse En partido político En aquel diciembre De 2001 El visitante imperial Asesoró a Julio Borges Quien daba la cara Estableció una triangulación Entre Caracas Miami Y Washington Coordinando otras reuniones De los cabecillas De Primero Justicia Con los centros De poder De Estados Unidos Por eso se explican Los numerosos viajes Que realizaron Y todavía realizan Julio Borges Enrique Capriles Gerardo Bley Carlos Ocariz Tomás Guanipa Oscar López Promotor de fiestas Ever Conex Enlace entre el partido Republicano Y Primero Justicia Quienes recibieron Grandes aportes monetarios En dólares Y capacitación Como dirigentes alternativos Viables Contra el gobierno Bolivariano De manera de convertir A Primero Justicia En la sucursal Y brazo ejecutor Del partido Republicano En Venezuela Los viajes De Capriles Hacia el norte Pueden ser las razones Del por qué Utiliza imágenes En su publicidad Similares en cuanto A la forma y colores Que son parecidas Al logo del partido Republicano El mismo Instituto Republicano Internacional Recomendó a Primero Justicia No participar En las elecciones Parlamentarias Del año 2005 Porque según Un informe interno Del partido Republicano No le daba A la oposición Más del 20% De posible éxito Por eso El año 2012 Capriles Luego de su viaje Para recibir Cursitos financiados Por el IRI Fue impuesto A los demás partidos De la derecha Reunidos en la MUC Como candidatos Quienes aceptaron Sin quitar Incluyendo al mismo Leopoldo López Quien tuvo que cederle El paso En las primarias De febrero De ese mismo año Y entre otras Imposiciones imperiales También la MUC Tuvo que aceptar El programa de gobierno Impuesto por Primera Justicia En la campaña electoral El cual apostaba Por el libre mercado La privatización De las empresas La privatización De los servicios De agua Luzga Doméstico Y teléfono Y no podía faltar La privatización De PDVSA Así que No es casual La gira actual Que realiza El jefe Del departamento De estado Greg Tylerson Dueño De la ExxonMobil Y de Paso Republicano Por varios países Latinoamericanos Derechistas Entre otras razones Ingerencistas Para meterle las garras A nuestros recursos naturales A todas estas Se explica por si sola La conducta De Julio Borges Durante el diálogo La cual obedece A los lineamientos De sus jefes republicanos Y a las deudas Que tiene con el IRI International Republican Institute Desde el año 2001 Si Julio Borges No le cumple A los republicanos Estos le van a sacar Los trapitos En otros Panama Papers Y en otros papeles Que están bien Guardados en el norte Cualquier duda Pueden consultar Al señor Wikimazo Tratando de parecerse A los republicanos Capriles ¿A quién tiene esto ahí? Henry Falcón Dale Prohibido cansarse Yo digo desde aquí Prohibido atorarse A los que andan en eso Porque pareciera Algunos que vienen Como en un tobogán Y antes de caer Entonces quieren convocarnos Una vez más A los errores Y los políticos Tienen que aprender A hablarle con la verdad A la gente Y a ser responsables Porque hay muchos políticos Porque hay muchos políticos fariseos Muchos políticos hipócritas ¿Ves? Tú sabes que Henry Falcón Es precandidato Pero Henry Ramos Aluc También es precandidato Andrés Velázquez Es precandidato Pero también es precandidato Guanipa Y el día jueves Estuvimos reunidos Estaba Enrique Capriles Leopoldo Por videoconferencia Estaba Henry Ramos Aluc Estaba Julio Borges Ramón Guillermo Aveledo Manuel Rosales Estuvimos todos reunidos Y la reunión era Comisión de Santo Domingo Con los precandidatos César Miguel De tal manera Que no es Henry Falcón Exclusivamente el precandidato Hay serias motivaciones Y aspiraciones En la unidad opositora Que repito una vez más Trasciende la mesa De la unidad democrática La unidad opositora Nosotros siempre hemos Sostenido la tesis De la unidad superior La mesa de la unidad Cumplió un ciclo Cumplió un ciclo Cumplió un ciclo Y desapareció Jason Guzmán Felicitaciones por su programa Dios dado En cualquier circunstancia Hemos estado en unidad En lucha permanente En batalla continua Y por las victorias Del pueblo De la mano De nuestro presidente Nicolás Maduro Numeral juventud En victoria Por la patria El patriota Pica Pica Nos informa Capriles le echa la culpa A Julio Borges Por salir raspado En la validación Del partido Convocada por la Asamblea Nacional Constituyente Guanipa el menor Le echa la culpa A Julio Borges Ya que abandonó El partido Por estar viajando Fuera del país Por más de 70 días Incluyendo diciembre De 2017 Julio Borges Le echa la culpa Al clan Guanipa Quienes en su ausencia Hicieron todo Por destruir El sueño De Julio Borges Por estas razones El sábado 3 de febrero De 2018 El clan Guanipa Y Capriles No fueron solidarios Con el partido Y no asistieron Al evento organizado Por Julio Borges Para defender La reparación del partido Hay dirigentes En los estados Que como ahora Se auto eliminó Primera justicia Andan buscando Arrimarse al partido De sus raíces Acción democrática Nido de paloma Se frota las manos Inmael García Dice Menos mal Que yo me fui De ese partido Ya no te No tuve necesidad De saltar la talanquera Lo eliminaron El patriota Cuenta todo ¿Qué es la vida Ismael García? ¿Qué es la vida Ismael García? Dios nos cuide ¿Ah? ¿Fue alcalde aquí? Todavía tiene unas denuncias Por corrupción El patriota cuenta Todos nos informan En algún negocio Debe andar La ultraderecha venezolana La semana pasada El representante Esto es grave De Dollar Today En Venezuela Fue invitado Por la asamblea nacional En desacato Dirigido por la ultraderecha Para el día de hoy Miércoles 7 de febrero De 2018 El mismo representante De Dollar Today Se reunió Con toda la directiva De Fede Cámaras En la urbanización El Bosque Del municipio de Chacao Algún negocio Debe haber con Dollar Today Es parte de la guerra económica Después se hacen Los inocentes Repartiendo sopa Y juguete Aquí está El representante De Dollar Today Es este señor Que está aquí Todd Robinson Encargado de negocios De Estados Unidos Este señor Ya como que está Metiendo las narices Onde no debe Y haciendo cosas Que no debe Bajo el argumento Ese de repartir Mírenlo aquí Se fue para los barrios Esto es una falta De respeto En verdad Porque esto no hay Coordinación Con el gobierno Él no puede Estar haciendo nada De esto Sin coordinarlo Previamente Con el gobierno Porque aquí Hay un gobierno Aquí no gobierna La derecha Aquí gobierna La revolución Bolivariana Y esto tiene que ser Objeto De llamado De atención Se fue Para un barrio A entregar Comida Porque esta es La propaganda Esta es la propaganda Que hacen esto Y vienen aquí Con su cara No mira Él es chévere Vale Él es un tipo Chévere Él solo ha estado En cuatro países Que invadieron Así son ellos Todos Eso es una falta De respeto Eso es una falta De respeto Nosotros Yo estoy seguro Que el gobierno Nacional no sabe Esto Porque a él Se le advirtió Claramente Se lo advirtió El canciller Que no se meta Donde no tiene Que meterse Sus funciones Son aquí Como encargado De negocio Sus negocios Con sus empresas No Metiéndose En los barrios No señor Eso no es problema Suyo El patriota Loro Viejo Nos informa Después los echan De Venezuela Y dicen Hay una dictadura En Venezuela Hay una dictadura En Venezuela El patriota Loro Viejo Nos informa Dicen los visitantes A las instalaciones Del CEN De Acción Democrática Que ya se encuentra Lista la oficina De alias El Chubo Como jefe de campaña De Nido de Paloma Ah pues Dentro de la oficina Hay dos escritorios Ejecutivos Una gran pizarra blanca Dos archivos Dos computadoras Y una nevera Había un cuadro Con el emblema Del partido de Acción Democrática Pero alias Chubo Lo mandó a sacar Porque Nido de Paloma Es el candidato De la unidad ¿Aquí tienes ahí? Vean a un vendepatria Que cuando estaba preso Lloraba Despir Cada vez que le tocaban La puerta Para ver como estaba Se tiraba en el suelo Que no podía orinar Que la próstata La tenía ¿Cómo se llamaba? Que le hicieran su examen Que tenía La próstata ¿Cómo se dice? Inflamada Que lo llevaran al médico Llorando Llorando Que porque le dicen El vampiro Que no es ningún vampiro Si eres un vampiro Mírate aquí En primer lugar Obviamente Respecto al Ilegítimo llamado A elecciones presidenciales Sobre el cual Se ha pronunciado Ya buena parte De la comunidad internacional Y en eso Queremos destacar La coherencia Que ha tenido Soy Venezuela Tanto respecto Al llamado a elecciones Como a los patrones De diálogo Que se han dado El apoyo A la institucionalidad Democrática De Venezuela Esto es A la asamblea Nacional A la fiscal General Al Tribunal Supremo De justicia Legítimo Y obviamente El desconocimiento Y la nulidad De la asamblea Nacional Constituyente Es necesario Para Venezuela Ya Un gobierno De transición Que pueda Hacer Elecciones legítimas Quiero dejarlos A ustedes Con el alcalde Ledesma A quien le agradezco Especialmente La visita Lo que me trae De nuevo A Washington Es abogar Por la libertad De Venezuela Entre los puntos Que hablé Con el secretario General Y lo que voy a hablar Con otros Ciudadanos Representantes De distintas Instituciones De Estados Unidos Es precisamente La necesidad De aplicar Más sanciones Venezuela Tiene una crisis Humanitaria Venezuela Urge Del apoyo De la comunidad Internacional Porque nosotros Somos víctimas De una crisis Humanitaria Y por eso La injerencia De vida Corresponde En estas circunstancias Ahí están las normas Yo no estoy Haciendo Aruñando En el aire Por lo tanto La injerencia Humanitaria Está más que Justificada En un país Donde hay una banda Que asaltó Las instituciones Públicas El hecho De que se hayan Dado los pronunciamientos Que se dieron Ya no es un problema Únicamente De los Estados Unidos No es un problema Solamente de Canadá Ya no es un problema De España Es la Unión Europea Es la Unión Europea Estamos hablando De muchos países Que están sensibilizados Por la crisis Que está viviendo Venezuela Y estamos hablando Del grupo de Lima Que está pasando ya De simples declaraciones De resoluciones A posibilidades De acciones Mucho más concretas Mucho más específicas Yo vengo a plantear Aquí la necesidad De un plan Venezuela Un plan Venezuela Para salvar a Venezuela Para auxiliar A los venezolanos Señor opositor Que está en su casa Viendo el programa Plácidamente sentado Tomándose su tecito Usted debe haber Escuchado Al vampiro ¿Sabe lo que significa Todo lo que él dijo? Primero Incursión de la Fuerza Aérea Ablandamiento Bombas Las bombas No dicen Este es para los chavistas No hay bombas De ese tipo No las han inventado Todavía O sea que usted puede Estar en su apartamento Y gracias a las llamadas De un irresponsable Como Antonio Ledesma A usted le puede caer En su propia sala Una bomba Lanzada Por un avión Norteamericano ¿Se lo está pidiendo? Probablemente Alguien por el cual Usted votó Ahora Almagro Te voy a decir Ledesma No es alcalde A Ledesma Lo destituyó Primero Justicia Como alcalde Era el alcalde Metropolitano Y los concejales Metropolitano Lo destituyeron ¿Verdad? Lo destituyeron Como alcalde No es alcalde No lo destituyó La revolución bolivariana Fue primero Justicia Irresponsable Ahora Yo quisiera Que en el mundo Ojalá hubiera un médico Que atendiera a Almagro Almagro debe tener problemas Con drogas O algo parecido No, no, no Ese tipo tiene Que está metiéndose droga Pero full Full, full No hay otra explicación ¿Verdad? No hay otra explicación ¿Cómo es el tipo Va a decir? La fiscal Y el Tribunal Supremo Legítimo Aquí el Tribunal Supremo Legítimo Lo dirige Lo dirige Michael Moreno No hay otro Presidente del Tribunal Supremo ¿Eh? Y está aquí en Caracas Sucede aquí en Caracas Por cierto Voy a aprovechar Y leo esto Leo esto Que me manda Un compañero Ya, ya, ya Tatan, tatan, tatan Aquí está El magistrado Juan Ibarra Juan Ibarra es Compañero de De la Academia Militar De la Aviación Era el compañero de 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 Julián De nosotros pues En el año 87 Él me manda una nota Que ayer Ayer era 6, ¿verdad? 6 Se cumplieron 33 años El asesinato De su papá ¿No te acuerdas de Guasipati? El mayor Ibarra Reverol Que lo asesinaron Lo asesinaron De uno dentro del gobierno De Luzinchi El año 85 Porque él denunció Corrupción En la Fuerza Armada En el gobierno De Luis Herrera Los jadecos Lo mandaron a matar Por denunciar la corrupción Así actuaban ellos, ¿vale? Tenían grupos de exterminio Hoy su hijo Es magistrado Del Tribunal Supremo de Justicia Para que ustedes vean Las vueltas que da la vida Y es de aquí, claro Claro Compañero pues Compañero, un venezolano Que sufrió Lo que era la Cuarta República La vida le da la oportunidad De aplicar justicia A ser justos Justos de verdad Numeral Juventud en Victoria ¡Goladio! ¿Qué? Numeral Juventud en Victoria ¡Goladio! El patriota El Vivito nos informa ¿Te acuerdas del Vivito Guasipati? Debe una historia El Vivito Guasipati era malo En el año 2015 En las elecciones primarias Para elegir a los candidatos Al Parlamento de la MUD Exigió 5 mil bolívares Por persona para participar 5 mil dólares, perdón Ya aquí que 5 mil bolívares 5 mil dólares En el año 2017 Previo a las elecciones regionales La MUD exigió Para elegir al candidato A la gobernación En algunos estados La cantidad de 10 mil dólares Por persona Como requisito Para participar en las primarias En estas primarias Recordemos que hubo sendas peleas Y hasta excluyeron A muchos candidatos Por mala paga Ahora Para el año 2018 Los precandidatos De la derecha Se debaten Entre los que quieren El método del dedo Denominado consenso Y los que quieren Elecciones primarias Como es el caso De Nido de Paloma En este caso La MUD está exigiendo A los aspirantes La cantidad de 200 mil dólares No negociables Y pagaderos De inmediato Y el único Que pueden pagarlos Según dicen ahí Es Nido de Paloma Fondos provenientes Por supuesto De sus ahorros Como diputados Nadie va a estar pensando Nada Que él tiene Un cuñado Que es de los bolichicos Nadie está pensando eso No Ni que los gringos Le puedan estar dando plata A nadie Sus ahorros Como parlamentarios Que por cierto Cobrate dos veces Ramos Alú No diga que no te lo dije Cobrate como pensionado Y como diputado Del Parlamento Latinoamericano Y te metía los dos Sueldos en el bolsillo Seguiremos investigando Y seguiremos informando Ya se sabe Quien es el candidato El candidato único De la derecha El que pueda pagar Los 200 mil dólares Ramón Guillermo Aveledo Exsecretario ejecutivo Esto lo pasa Manda el Patriota Mundo Exsecretario ejecutivo De la MUD A pesar de conocer Los intereses personales Y las ambiciones De los precandidatos De la derecha Se encuentran tratando De lograr un nuevo Acuerdo de unidad Para ello Tuvo que salir de viaje Hacia Miami Washington Para tratar de convencer A su jefe Y pedir instrucciones Por si las moscas Nido de Paloma Para asegurarse Que Ramón Guillermo Aveledo Cumpla con lo acordado Envió a Mauricio Poler Citan Como a su acompañante Para estar bien seguro De tocar el punto Con el agente secundario Rafael Poleo Y otros Ojo con esto Mauricio Poler Amigo De hace muchos años De Nido de Paloma Es su jefe De asuntos internacionales Del partido Acción Democrática Y es dueño De tres empresas En la ciudad de Panamá Inmobiliaria Corpa Con capital De 500 mil dólares El grupo panameño De finanzas Con capital De 200 mil dólares Y la fundación Y la fundación Arnold Con un capital De 200 mil dólares Por algo Es el hombre De confianza Nido de Paloma Y lo envió Precisamente Para seguirle Los pasos A Aveledo Ya por lo menos Uno sabe De donde puede estar Sacando Ramón Saluda esa plata De esos amigos Que él tiene Quítame Este es el señor Mauricio Poler El patriota Bachata Nos informa Los carnavales En República Dominicana Son uno de los más famosos Del mundo Se distinguen Por los disfraces De diablos y demonios Lo más llamativo Son las máscaras Los antifaces Y las comparsas Vistosas en la calle Y en los clubes privados Dentro del partido Primera Justicia Se murmura Que Julio Borges Retornará al país El 15 de febrero Luego de pasar carnavales Y hasta el día De los enamorados Para tratar de recuperar Mediante el diálogo Algunos puntos perdidos ¿Cuál será el antifaz Que usará el diablo De Julio Borges? ¿Qué anda por allá? Ando ese en su avioncito Que hay caché, vale ¿A quién tiene este ahí? Andrés Velázquez Este sí es un candidato Paisano de Guasipati Amigo Y estudió con Guasipati Primaria y secundaria Dale Desde el año pasado Mes de marzo Y luego Concluidas las elecciones De gobernadores Comenzamos Con una campaña Por todo el país Y sobre todo Planteado de forma directa A los actores políticos A las diversas organizaciones Que teníamos que Adelantar Un proceso De elecciones primarias Presidenciales De manera que Cualquier decisión Que se vaya a tomar En este momento De participar o no Yo en primer lugar Invoco que esto Tiene que ser tomado En el marco De la unidad Y muy probablemente Y así Yo consideraría Que aquí Si la decisión Unal es una cosa Y salen candidatos Por su cuenta Ahí de todas Todas Sin tomar En consideración Ninguna otra cosa Podrían ser calificados De caballos De esto Ya Frente A esta Situación Que estamos viviendo Y aquí Unas acciones Unas acciones Concretas Y urgentes Para superar Esa situación Que son las siguientes Que las podemos contar Con los dedos de la mano Uno Abrir Un canal Humanitario Para que le dé Al país La ayuda Que cualquier otro país Nos pueda proporcionar En alimentos Y medicina Dos Eliminar El control De cambio Reactivar La producción Nacional Incentivando La inversión Privada Cuatro Devolverle La autonomía Operativa Tanto al Banco Central De Venezuela Como a PDVSA Para Esparmizar La moneda Y aumentar La producción Petroleria Y cinco Crear Un fondo De regalías Con un porcentaje Del ingreso Petrolero A ser Distribuido En primer año De forma Directa Y en dólares Entre los Venezolanos En tus manos O aquí En nuestras manos Está La solución De esta situación Que tenemos Que tenemos Del año Él era así Cuando estudiaban Ellas Mira Tanto Tanto Nosotros Nosotros Dando Martillazo En la cabeza Y con cinco Con la mano Si se resuelta El problema Cuando la gente Inteligente Es inteligente Les sobran Dejo la mano Para solucionar Los problemas Abusan De inteligentes Se burlan De nosotros Cuando Cuando explican Las cosas así Y no queda No Vale Tanto Tanto Nos da para morir En la orilla Nosotros no sabemos Nada Este si sabe Este si sabe Vale Dios te cuide Andrés Velázquez Ustedes se acuerdan Alguna elección Donde Andrés Velázquez No haya gritado Fraude Yo sé cuál En las elecciones Presidenciales Que si ganó En las que si ganó No dijo nada En todas las demás Cantó fraude Ya como él sabe Ya le pega Que no va a ser Candidato a nada Presidencial Porque él aspiraba A ser candidato Presidencial Ya anda alborotando Está tratando De bochinchar La cosa Numeral Juventud En victoria El patriota Guavina Nos informa María Violencia No quiere elecciones Pero está pendiente De las elecciones Presidenciales El lunes 5 de enero De febrero Entre un círculo De 20 amigos Confesó su plan De gobierno Denominado El día después Ya yo lo pasé aquí Con este plan Supuestamente Resolverá El problema Del hambre Privatizará PDVSA Dolarizará La economía Privatizará Los servicios De Cantevedro Capital Corpo de Ley Sobre todo La CBG Instaurará La pena de muerte Liberará Todos los terroristas Golpistas Que más gente Descuartizadores Y como eje central De su plan Negociar Con el Fondo Monetario Internacional Los diseñadores Del plan Fueron Carlos Blanco Enrique Aristilleta Y Nitu Pérez Osuna Cura gente inteligente Entiendo Como nosotros No buscamos Gente así Roberto Malabé Retírate Roberto Hernández Montoya Retírense Tesis Inteligente Entre otros Que apoyan La tesis Fraudelente Del capitalismo Popular Que nada más Se la cree Ella El patriota Coloichiva Nos informa Esta situación Ocurre actualmente Dentro del grupo De voluntad popular En la ciudad De Barquisimeto William Sira Coordinador De redes penitenciarias En el estado Lara Del grupo De voluntad popular Acusa En reuniones privadas A Luis Florido De terminar De destruir El partido En el estado Lara Y además De hacer pactos Secretos Bueno Es que Voluntad popular No existe Como partido Es un grupo Terrorista No está Legalizado En ninguna parte Entre otros Comentarios Se dice Que después De que se Autoelimine A voluntad popular El empresario De los comedores Luis Florido Anda buscando Otro Árbol Que lo acobije Como todo Un pillo Estratega Aquí está Le mando un mensaje Luis Florido Dividiste mi partido Y destruiste A voluntad popular Lara Ahora negocias Y apuestas Por la candidatura De Ramos Alú Traidores Así anda A la derecha Así anda A la derecha Y quieren ver Un cara dura Vean un cara dura Aquí No les puedo dar En este momento Cifras Que manejamos De participación De los que aplican Muchísimas gracias No reconocemos Los resultados Dados hoy Por el Consejo Nacional Electoral En este momento No reconocemos Ninguno De los resultados Hemos pedido También a nuestros Candidatos Que planteen Desde mañana Diversas actividades De calle Sabes que yo no milito En ningún partido Político Desde hace bastante Tiempo Tengo muy buenos Amigos En la mesa De la unidad Democrática En la dirigencia De los partidos Políticos Creo en los partidos Políticos Pero decidí Hace más de un año Y medio No militar en ninguno Habiendo sido secretario General de dos De primero justicia Y después de nuevo tiempo Estamos sumergidos En un proceso De negociaciones Que por quinta vez No da frutos En República Dominicana Y además Tienes del lado Nuestro Del lado de la oposición Candidaturas lanzadas O precandidaturas Digamos así Y con un problema Serio de unidad Yo creo que Sin unidad No vamos a lograr Absolutamente nada Y se va a estar Algunos Queriendo participar Bajo cualquier condición Si tú me preguntas Por ellos Específicamente Yo creo que ellos Tendrían que analizar ¿Cuáles son las posibilidades De ganar En un proceso en abril Sin condiciones electorales Con árbitro parcializado Con incumplimiento De todas las normativas Del sufragio Con el abuso Del poder del Estado Con las pocas ganas Que tienen muchos venezolanos De ir a votar O de votar Con la no cómputo De los votos De los venezolanos En el exterior Que puede influir Decisivamente En los resultados De ese proceso electoral Así piensan ganar Yo creo que hay que Seguir luchando Por esas condiciones Esas elecciones Planteadas para abril No son elecciones Así piensan ganar No van a ganar nada Papá Esto está claro Claro Él no está viviendo Aquí en Venezuela Ahora Hace la pasada Viajando Por otros países Numeral juventud En victoria Por la patria El patio Toma las lenguas Nos informa Hay testigos Del altercado Ocurrido Durante el programa De Jaime Bailey Con el entrevistado Rafael Poleo Quienes le echan La culpa De lo acontecido Al moderador Del programa En el público Espectador Estaban presentes Cinco personas Entre ellos El periodista Eduardo Martínez Y otros cuatro más Uno de los cinco testigos Comenta que le pareció Sospechoso Que antes que llegara Rafael Poleo Al estudio de grabación El periodista Bailey Había atendido Una llamada telefónica En la que recibió Instrucciones De atacar verbalmente A Rafael Poleo Por ser cómplice Por ser cómplice Y amigo Del nido de paloma La llamada fue De uno de los banqueros Prófugos De la justicia venezolana Casualmente denunciado Por Rafael Poleo En días anteriores En los pasillos De la planta Se comenta Que Rafael Poleo Aprovechará la ocasión Para demandar A Jaime Bailey Por una suma millonaria El patriota Trucutru nos informa Autoeliminados Voluntad Popular Y Primera Justicia Dentro de la derecha Se suman pactos Y repartición De cargos a futuro Hay una lucha reñida Entre los dos Henry Henry Falcón No quiere ser víctima De las marramucias De Nido de paloma Y cuenta con el apoyo De Eduardo Fernández Claudio Fermín Los extintos copellanos Y al más Al respecto Mientras Nido de paloma Espera por las instrucciones Del imperio Claudio Fermín Como zorro viejo Se encuentra recorriendo Las casas del partido blanco En el interior del país Pescando los adecos Inconformes Y olvidados Por Nido de paloma Por su parte Nido de paloma Ante el rechazo En las primarias Ya maneja otra fórmula Para la elección Del candidato Esta fórmula Será más autoritaria Ya que permitirá A la misma asamblea nacional Elegir y proclamar A Nido de paloma Como el candidato De la derecha Contando el supuesto De Primero Justicia Voluntad Popular Un nuevo tiempo Y los mismos adecos A cambio Ya hay repartición De cargos a futuro Ah bueno pues ¿Saben por qué No firmaron nada En República Dominicana? Por una cosa Que caracteriza A la derecha Coherencia Coherencia Vean esta Demostración De coherencia Política El que no aprende aquí Mire compadre El que no aprende aquí No va a aprender En ningún lado Papel y lápiz Por favor De ley A pesar de que hay avances En algunos de los temas No todos los temas Han podido ser cerrados Nada está acordado Hasta que todo Este ha acordado Que tiene que haber Una solución Acordada entre las partes Para que haya un acuerdo No hemos llegado A construir un acuerdo Hay zonas En las cuales Hay avances Y hay zonas Muy importantes En las cuales No ha habido Todavía avances Ahora bien Hay otros temas En los cuales No hay avances Ni un preacuerdo Y mucho menos Un acuerdo En las dos partes Reconocemos Donde se plasman Finalmente la decisión Si se avanza En los aspectos En los cuales No hay acuerdo No Acordada entre las partes Para que haya un acuerdo No hay un acuerdo Y mucho menos un acuerdo Entonces Eso quiero que quede Absolutamente Nítido Tomaron nota ¿Verdad? Nadie debe tener duda Nadie Yo por ejemplo Yo que tenía duda De lo que estaba pasando En la República Dominicana Escuché a Julio Bona Y dije Para bruto uno ¿Vale? Claro Como uno es bruto Lo escuché tres veces Para que me quedara claro Y me pudiera acordar De todo Porque a veces Uno no se recuerda ¿Verdad? ¿Ah? ¿Ah? Que es totalmente cuerdo El patriota El patriota de Guayguasa Nos informa Hablando de los candidatos De la derecha Algunos con salida adelantada Y con experiencia acumulada Tienen ciertos problemitas De autocontrol Y preferencia Por elixiris aromática Al parecer Es una adicción De vieja data Un poco crónica Pero que puede ser Tratada a tiempo Aún con remedios caseros No hablamos Del conocido caso De Pamperito Y su show Esta persona En los momentos De toma de decisiones Difíciles Opta por estos brebajes Mágicos Que logran mantenerlo sereno Ojo Esto es lo que puede engañar Al electorado Así que alerta Este aspirante Cuando está sereno Tiene ojo Como soldador Sin careta Tiene un pasado adeco Y no es nido de paloma ¿Quién será? La semana que viene Les digo ¿Quién es? Intrigante 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 Para acá vinieron Vino para Latinoamérica El señor Tylerson La arrogancia Al imperialismo Al imperialismo Cada vez que se asome Hay que darle lecciones La mejor manera de la elecciones Es el pueblo En la calle Adelante Señor Matías El régimen corrupto Y hostil De Nicolás Maduro En Venezuela Se aferra A un sueño falso Y una visión Anticuada Para la región Que ya Le ha fallado A sus ciudadanos Seguiremos presionando Al régimen Para que regrese El proceso democrático Que hizo De Venezuela Un gran país En el pasado 26 años Después De aquel 4 de febrero Nosotros podemos Decirle Al mundo Venezuela Se ha convertido En referencia Para el mundo Como un pueblo libre Que no se somete A los designios Del imperialismo Venezuela Es libre Soberana Independiente Desde aquel Por ahora Que ahora es un para siempre Y es un mar de pueblo Que está dispuesto A defender La revolución bolivariana El legado del comandante El legado del comandante Chávez Y acompañar a Nicolás Maduro En todo el proceso electoral Estamos dispuestos A dar la vida Si es necesario Para esta revolución bolivariana Bueno 26 años De lucha No hay cualquier cosa 26 años De lucha De resistencia Este pueblo Está dispuesto A avanzar En la paz Pero también Está dispuesto A convertirse Nuevamente En ejército Libertador Cuente Presidente Nicolás Maduro Con este pueblo Que a su vez Ejército Y está A su disposición Para los futuros Combates De la patria No nos hacen arrodillados Y vamos a seguir En la lucha Estamos produciendo Trabajando por un país No nos van a doblegar La dignidad De esos cuatro Que querían continuar Nuestros corazones Vamos a seguir En la batalla Vamos a seguir En la calle Y el camino A vencer Que sepa el imperialismo Que somos un pueblo De paz Sí Que queremos paz Y vamos a defender La paz Sí Pero también Que sepa el imperialismo En cualquier momento Que haga falta Nos podemos transformar En un poderoso ejército De libertadores Y libertadores Para defender Esta tierra Este cielo Este pueblo Para defender La historia sagrada De Venezuela La historia sagrada La historia sagrada La historia sagrada que este señor Tylerson, el irresponsable ese que tiene aquí encargado de negocios, no le dice nada. No le dice ni siquiera, mire, este señor, ¿cómo le dirá? Jefe, no sé qué, patroncito, equi. Ayer hubo una manifestación muy grande del chavismo. El 4 de febrero el pueblo salió a la calle. No subestime ese pueblo. No, no le dicen nada. Se van a estrellar aquí en Venezuela. Se van a estrellar aquí en Venezuela. Mientras tanto, ahí está. Primero Justicia llama a una concentración en la Plaza Abrión y van 60, pero tiene 50 micrófonos. Y a esa concentración, ¿dónde están los medios de la derecha? ¿Dónde están los medios del mundo? Apartados, callados. No dicen nada. No digan nada para afuera que nosotros lo vamos a decir para adentro. No se preocupen. Manda mensajes aquí. José Vázquez, desde el Guarico. Hermano Diosdado, saludos de las sabanas del Guarico a toda la generación, a la juventud, generación de oro. Gracias a Chávez y a la revolución que nos dio la oportunidad de ser el presente y el futuro. ¡Viva la juventud! ¡Numeral juventud en victoria! ¡Viva la juventud! General de división, Domingo Antonio Hernández Lárez. General de división, Rubén Maximial Ocasanova Sequera. General de división, Noel Martínez Rivero. No es Rafael Martínez Rivero. General de división, Pedro Caldera Pérez. General de división, José Rafael Silva Ponte. Soldado de la patria. General de brigada, Javier Pérez Pacheco. General de brigada, José Betancur Boya. General de brigada, Arcadio Antonio Lima Machado. Venceremos, general de brigada, Jackson Silva. General de brigada, Julio César Barreto Mendoza. La patria sigue, coronel Will Vargas Palencia. Will Vargas Palencia, coronel César Díaz Calle. La patria sigue, coronel Frank Alexander Zayga. La patria sigue, coronel Eliezer Morales Guerrero. Coronel Fisaibe Santander. La patria sigue, coronel Juan Carlos Arevalo Ponce. La patria sigue, coronel Fernando Camacho. La patria sigue, coronel Víctor Soto. Coronel Dani Ramos. La patria sigue, coronel José Gregorio Serrano Gotera. La patria sigue, coronel Juan Zuluarán. Coronel Julio Reina Martínez. La patria sigue, coronel José David Monsalve Maldonado. La patria sigue, coronel Rafael Ortega. La patria sigue, coronel Víctor Colmerales Montoya. Milicia por Venezuela. Coronel Johan Enrique Paricio Sira. La patria sigue con la milicia, coronel José Gonzalo Moreno Carrillo. Milicia Bolivariana, coronel Enrique Santana Salazar. Coronel Euclides Valesillo Montilla. La patria sigue, coronel Pedro Mejía Pacheco. Coronel Richard Sanoja. Coronel Pedro Rafael Suárez Caballero. Coronel Rafael Quiroa Parra. Coronel Pedro José Milano Rincones. La patria sigue, coronel José Luis Criollo Mora. La patria sigue, comandante del grupo 19, coronel Johan Páez Landaeta. La patria sigue, coronel Freddy Hernández. La patria sigue, coronel Rafael Díaz. La patria sigue, coronel Víctor Parra. Coronel Oscar Villamizar. La patria sigue, coronel Pablo Álvarez. La patria sigue, coronel Juan Pablo Tesa. Esa, perdón. La patria sigue, está cumpliendo 47 años. Feliz cumpleaños, camarada. Está aquí en el mazo, dale. Feliz cumpleaños para Juan Pablo de Sázar Ramera. Teniente coronel Ramón Rodríguez. Coronas presente. Teniente coronel Roberto Sánchez. La patria sigue, teniente coronel Gregory Yusti Luna. La patria sigue, ¿a quién tienes ahí? ¿Al señor Capriles? Me da pena, pero pájalo, dale. Quiero que te pica, pica, pica. Quiero que te pica, pica, pica. Quiero que te pica, pica, pica. Te pica, te pica, te pica. Ya me que me que pica, en pica, en pica. Yo fue tipo y sica, di lenguajitas pica. Aquí me están diciendo que ya salió como de costumbre el gobierno. El señor, me imagino que será el señor Mota a decir que fue sabotaje. Siempre hay una excusa. Una cámara en vivo sobre que transmitía una imagen de una mesa, como una mesa listo para una firma. La gran pregunta es, ¿qué se va a firmar? ¿Cuántas veces se ha pedido un canal humanitario? Y es la comunidad internacional la primera interesada en que en Venezuela haya una solución concertada. Fernando y lo que nos sintonizan es, por ejemplo, el no préstamos a Venezuela. Que no solamente redunda en que ellos no van a poder seguir robando dinero, sino también en la mala calidad de vida del venezolano, que debe redundar en presión a este régimen. Sino también en la mala calidad de vida del venezolano, que debe redundar en presión a este régimen. Nosotros tenemos que elegir ese capitán. Tenemos que elegir un capitán de ese equipo, que es la Vino Tinto, el nuestro es la Vino Tinto. Es el colmo, y hay que decirlo por la calle del medio, que hoy sea 6 de febrero y todavía nosotros no tengamos candidato presidencial. A mí no me toca. Yo estoy con una inhabilitación. Yo a la gente que dice que está en contra, está en contra, hay gente que usted le pregunta, ¿Y usted quiere ir a elecciones? No. ¿Usted quiere ir a esa negociación? No. ¿Usted quiere? Entonces, ¿qué quiere usted? Diga. Ahí es donde perdemos entonces la seriedad. Frente a una gente que no tiene escrúpulos. ¡Déjele! ¡Déjele! De repente yo siento que me meten en la mano, pero bueno, pero eso fue completo. La mano en la masa. La mano en la masa, la mano en la masa, la mano en la masa, comienza a sudar. Se seca el sudor, se seca el sudor, se seca el sudor, se seca el sudor. La mano en la masa, la mano en la masa, le da una coriza, ¡achí! Le da una coriza, le da una coriza, le da una coriza, la mano en la masa. La mano en la masa Le pica y se rasca 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 La mano en la masa La mano en la masa Le vuelve a picar 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 La mano en la masa Y está listo el pan Y está listo el pan Y ESTÁ LLITO EL PANGO, ASI PATE. Mira, mira, Capriles, cada vez que habla dice, yo estoy inhabilitado. Claro que estás inhabilitado por corruptos. Esa es la verdad. Y mandó para la República Dominicana una persona que solo fue a decir que había que habilitarlo a él para yo firmar. No, Capriles, tú eres un vagabundo. Toda tu vida has sido un vagabundo. Robas en familia. ¿No te acuerdas el cheque para el joven? Tu papá extorsionando a un empresario. ¿No te acuerdas de eso? De tu secretario de gobierno. ¿No te acuerdas? Ahorita tienes todas las denuncias que te están poniendo ahí en la Contraloría y en la Fiscalía. Por una gestión desastrosa en el Estado de Miranda. Y ahora viene que él está inhabilitado. Claro que estás inhabilitado. 15 años, papá, oíste. Aprovecha y te casa, búscate una pareja. Búscate una pareja y aprovecha, pues. Aprovecha tu juventud, muchachos. No sé. Ya va. Ya va. Porque aquí me mandaron esta foto de la gente de la foto oficial de los cuatro años al mazo. Tiene una fiesta de los cuatro años al mazo. Mira. La gente de su reconducta ya. Mandamos saludos aquí en su programa con el mazo dando. A su reconducta. Numeral juventud en victoria. Numeral juventud en victoria. Numeral juventud en victoria. Aquí tiene esto ahí. No sale humo blanco. O yo no veo tu letra E. La oposición cada día peor. Mándela. Métodos. Hay muchos métodos. Los métodos más tradicionales, el método de las primarias y el método del consenso. ¿Qué conspira contra nosotros? El tiempo. El tiempo. Es imposible, y yo lo he sostenido, materialmente imposible en las primarias. Reprobado. ¿Hay temo para una elecciones primarias dentro de la unidad? ¿Usted qué lo ha repetido reiterando? No, no. Y posiciones, además. No es que yo lo he repetido. Es que eso está escrito y firmado en el documento que suscribimos todas las organizaciones políticas el 19 de julio pasado, en el documento que anunciamos en un evento al que concluyeron todos los medios de la comunicación social. El método de escogencia del candidato para esto y para todo esto deben ser las elecciones primarias. Además, quizámos otros compromisos que están en este documento. Reprobado. A mí me gusta del consenso, Kiko, me gusta muchísimo, que el consenso sugiere cooperación, acuerdo, convergencia, sinergia. O sea, el consenso es aprovecharnos todo y sugiere, además, armonía, cero conflicto. Eso me gusta del consenso. Reprobado. Si hubiese, si existiese una imposibilidad material, temporal, o de su motor, de hacer elecciones primarias, tendríamos que procurar. ¿Qué hace producir el consenso, evidentemente? Reprobado. En esto de decirle la verdad a la gente, porque una de las cosas que nos ha hecho mucho daño, es precisamente el inmediatismo. Algunas veces el sectarismo, y otras veces no hablar con claridad. Reprobado. Yo sigo prefiriendo la primaria, porque siento que además la primaria es una campaña. Incluso si el resultado de la primaria estuviese listo dos semanas antes de la elección, ya esos candidatos, el ganador, hizo una campaña. Reprobado. Y todos los aspirantes hemos manifestado que queremos elecciones primarias. O sea, hay algunos que más que argumentos lo que dan es pretexto. Reprobado. A mí me gusta de las consultas o de las primarias el efecto del contagio y el valor de la inclusión. Ahora, la consulta lleva tiempo, el consenso lleva menos tiempo, pero los dos ya están tardes. Reprobado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Todos reprobados! ¡Todos reprobados! No hay esperanza, papá. No hay esperanza. Está con nosotros también el Teniente Coronel Jordan Gerardo Camacaro. Teniente Coronel Boris Milán, Milán Ruckman. Milán, ¿no es? Milán. Milán, Ingeniería de Combate. Teniente Coronel Roberto Morales Roa. Logística. Teniente Coronel Nidal Mamuk Ibris. La patria sigue. Mayor David Rosa. ¿David? ¿Cómo te llama? ¿David? Rosa, ah, Rosa, yo le di Sosa, David Rosa. Ah, Rosa, Rosa David. Mayor Carlos Rafael López. La patria sigue. Mayor Jaime López. La patria sigue. Mayor César Caricote Blanco. Tú fuiste para allá, ¿verdad? Mayor Ender José Hernández Ramos. La patria sigue. Mayor, perdón, Capitán Luz Vivas. La patria sigue. Capitán Fernando Reina. La patria sigue. Capitán Fernando Mesica Robles. La patria sigue. Capitán Sister Alfonso Colmerárez Rivero. La patria sigue. Capitán Alexander Reyes Medina. La patria sigue. Teniente Freddy Alonso Arbelo. Primer teniente. Primer teniente. Graterol Casadiego María Antonieta. La patria sigue. Primer teniente Salas Geraldín. ¿No está? Están cayendo a coba, ¿eh? Que yo, cuando yo escucho un nombre, cuando escucho un presente que no es, yo sé que ese no es, ¿eh? Tengo oído todavía, ¿ah? Tengo el oído militar todavía fino. Ese presente, mi capitán, yo dije, no. Y no sé por qué, porque yo ni fastidioso era. Mire, yo le voy a decir algo. Hasta hoy hacemos el mazo. Estamos esperando llegar a esta hora. Claro, no, 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 no. Yo tengo que retirarme y abrirle paso a las nuevas generaciones. De verdad, ¿vale? A las nuevas generaciones. Yo le voy a presentar aquí a un jovencito que va a arrancar su programa en televisión, que es el que va a salir por el mazo los miércoles, pues. ¿Están de acuerdo? Allá que levantó la mano, que es él, ¿eh? Escúchenos y después opinan, vale, dale. Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Venezolano, patriota. Contrario a toda forma de opresión política. Contrario a toda tiranía, toda dictadura. Contrario a toda forma de barbarie. A favor de la democracia. A favor de instituciones sólidas de una democracia. A favor de la libertad colectiva. Que es lo que anima incluso a titular nuestro programa Repúblico, Franceschi. Repúblico quiere decir que somos eso. Partidarios de la constitución de una república libre con instituciones absolutamente apegadas a la libertad política colectiva y la separación drástica de poderes. Pero nuestro peor drama, amigos, no es sólo el gobierno de los depravados que dirigen el poder. Nuestro peor drama es que se supone que los que nos iban a defender y a organizar nuestra propia independencia política respecto a ese régimen terminaron arrastrados a esa dictadura, a esa tiranía. Se han convertido en agentes directos de esa tiranía del castrismo en Venezuela. Y aplauden mediante diálogos y negociaciones espurias, absolutamente falseando el ansia de libertad y de querer elecciones, falseando esa utopía tonta de los venezolanos de que creen que el voto soluciona las cosas. No, mis amigos. Esto sale a piedra, plomo y candela. No hay manera de que se resuelva nada en supuestos plebiscitos, en supuestas votaciones, en supuestas elecciones. Esta gente tiene que irse y se irá por la fuerza, no por unas negociaciones y diálogos. Cuidado con esos diálogos. Apenas buscan atornillar esta dictadura. Apenas quieren darle una sobrevida a este régimen político nauseabundo. Amigos, distingan, por favor, de una buena vez por todas, quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Hablo de la República de Venezuela. Hablo de que nuestros enemigos es la parranda de oligarcas y de terroristas que buscan usufructuar mediante el saqueo de Venezuela. Que sigamos atornillados a esta tiranía del castrismo en Venezuela. Los amigos nuestros, y teníamos muchos partidarios de usufructuar la renta que el chavismo administraba, se han ido quedando en el camino callados porque se les descubrió. Pero están allí, financiando campañas, financiando marketing, financiando opciones presidenciales, financiando alternativas y que democráticas. No, mis amigos, ya no nos van a embaucar más. Ya no nos van a embaucar más. Ya no nos van a embaucar más. Para renacer Venezuela necesita otra dirección. Nadie que haya sido portavoz, nadie que haya sido figurita, en estos años oscuros del chavismo, puede aspirar a dirigir Venezuela. No, vean cómo son las cosas. Yo estoy triste, de verdad. Pues claro, él nadie lo sacaba por ningún lado. Yo lo saco en el programa y ahora el tipo se independizó. No, 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 Francesca, ¿y qué es? Es más, con una corbata. ¿Cuándo te has puesto corbata? Pones a Miranda ahí. Miranda no tiene la culpa de tus loqueras. Te agradezco que lo respete. Te agradezco que lo respete. Pero de verdad, vale, el tipo, después que uno lo lleva allá arriba, ¿y quién va? ¿Y mi corresponsal? ¿Cómo quedo yo ahí? No, porque la corresponsal mujer no puedo, porque ahí tiene una pelea Patricia Coleo con Carlangol. Se vienen arañándose, insultándose públicamente. Y yo le dije, hasta que no se pongan serias, no hay trabajo para ustedes. Me quedaba Francesca y mira con lo que me salió Francesca. Eso no es justo, Francesca. No es justo, no, no. Yo estoy triste contigo, de verdad, de verdad. Muy triste. Saltó la talanquera, ¿vale? No, vale, no, no, Francesca. No, 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 no. Y ya va. ¿Quién te recomendó ese flu? Y esa tembladera, parecía un caballo corrido ahí. ¿Ah? Asustado, un señor ya mayor, entonces se asusta todavía. Yo te voy a observar. Te voy a observar. Aquí no vas a salir más. No, 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 no te saco más aquí en este programa. Saca tu cosa allá y que te vean los gringos para ver si te... si te eligen allá de algo. Pero le queda bonito el flu, ¿ah? Y yo creo que se maquilló mucho porque tenía esto rojo, rojo, rojo. O fue para la playa ese día. ¿Ven? Vamos a ver cómo eran las cosas hace tiempo. 5 de febrero del año 2012. Reprodujeron en el diario Vea una entrevista que le hace Judí Martorelli a Ortiz Contreras. Y vean, para que ustedes vean cómo son las cosas. Dice aquí, durante un alo presidente, el comandante Chávez leyó un extracto de una carta que Ortiz le envió desde el cuartel San Carlos en mayo del 92. Esto es para que los que crean que nosotros, ¿cómo se llama? Pensamos cada quien a su manera. No, vale, los que estamos con esto, estamos con esto de verdad. Chávez se encontraba en Yare y Ortiz Contreras se encontraba en San Carlos. Y le escribe, hermano, yo al igual que tú me siento muy angustiado por todo lo que está aconteciendo. Y sobre todo por la incertidumbre por la cual pasamos como grupo humano. Pero estoy seguro que ello no ha de durar toda la vida y que si bien es cierto que por momentos pareciera que el huracán nos arrastra en tempestades de dificultades, somos hombres hechos para las dificultades como Bolívar. No sabíamos lo que, ¿dónde nos metimos? Y recuerdo a Ortiz Contreras, extraordinario ser humano. Extraordinario, extraordinario. Era el equilibrio cuando estábamos allá en el San Carlos, ¿te acuerdas? Hasta el día que salimos de la cárcel yo le iba a meter una mano a un tipo por allá. Porque me quería que me pusiera la bohina, juro. Y lo agarró Ortiz Contreras y le dijo, mi coronel, deje quieto a ese hombre, tengo que estar saliendo después de esos años presos. Que me pusiera una bohina, juro. ¿Cómo se llama? En la comandancia. Ortiz Contreras era un tipo extraordinario. Profesor nuestro. Estaba en Chaguaramal. Chaguaramal. Allá nos tocó ir más de una vez a reuniones del movimiento con él. Extraordinario ser humano. Su esposa Maguampi, nuestro abrazo, nuestro saludo de siempre. La profesora de nosotros en la Academia Militar Maguampi. Alcahueta con nosotros como ninguna. Maguampi. Todavía, ¿verdad? No, vale, nada. Extraordinaria, compañera. Edición única. Bohemia, marzo de 2013. Un por ahora que cambió el rumbo del país. Hugo Chávez. Fracasó en su intento de tomar el poder por las armas, pero aprovechó los medios de comunicación para dar a conocer su imagen y sentimiento bolivariano. Estuvo dos años preso hasta que el 27 de marzo salió libre. Viva Chávez. 26 de abril del 92. Esto salió en qué revista? En la revista Bohemia. La revista Bohemia es la misma que después nos sacó a nosotros el 11 de abril con una pistola en la mano llena de sangre y nos sacó de asesinos a todos nosotros. Así son ellos, los dueños de los medios. Así son ellos, que creen que son al cuarto poder. Morales, bello. Democracia. Pues, véanlo, muchachos. Esta fue la declaración de un... ¿Este dicho era senador o diputado? Senador. Mueran los golpistas. ¿Ah? Dueño de una tribu de abogados en los tribunales de Venezuela. Mafioso como ninguno. Este tipo fue abogado acusador de mi papá. Claro, porque mi papá... En Monagas denunció un adeco por ladrón. Mi papá era adeco. Y denunció un adeco por ladrón que le habían traído el cargo. Y este tipo fue para Monagas acusarlo. Mi papá estuvo preso en La Pica después. Por una cosa que llaman falso testimonio. Y saliendo de ahí, salió de la cárcel, demostró que él tenía la razón, ametrallaron mi casa. Los adecos. Sayeron a... ¿Cómo se llama? A... A... Los tipos se bajaron de un carro. Ametrallaron mi casa. Echando los cuentos al que sabe historia, oyeron. Cuálido. Mi indefensa no descarta métodos violentos contra jefes del 4F. Democracia. Estábamos presos. ¿Ah? O Chuan Tí, sí. O Chuan Tí. Así estaría la Fuerza Armada que Chuan Tí fue ministro de la Defensa. Estaba en crisis. Estaba en crisis la Fuerza Armada. Que un individuo como Chuan Tí haya llegado a ser ministro de la Defensa. Que su única fortaleza era ser adeco. Recuerdo. ¿Está aquí compañero mío? ¿De ninguno aquí? No, no, de la Academia. El día... Ah, Bierma. Bierma Mora, ¿tú te acuerdas, Bierma? Que el día que nosotros entramos estaba de guardia de Chuan Tí. El día que nosotros entramos estaba de guardia de Chuan Tí. Era... Acaban de ascender a coronel. Y me... Mire, yo... Uno se acuerda porque yo no entré muchacho a la Academia. Y el tipo dijo... En el patio de armas. Yo ascendía a coronel. Y no importa ser coronel menos antiguo. Ascendió de último. Porque era amigo de los adecos. Prefiero... Así dijo. Prefiero ser coronel menos antiguo que el teniente coronel retardado más antiguo. Oficial de planta de la Academia. Pena. Yo me acuerdo. Eso me quedó grabado. Estaba de guardia ese día porque era oficial de planta de la Academia Militar. Libertad de expresión debe restituirse. Señala el fiscal general. Ah, y después comenzó con su cuento que le andaba conspirando. Llamaba a oficiales para ver que le sacaba. ¿Te acuerdas bien, ma? Que llamaba a los oficiales. Vamos por la oficina para ver que... Usted es en mi grupo. Conspirando. Carajo. El ministro desmintió suicidio del comandante Hugo Chávez. 6 de febrero del 92. ¿Ustedes saben cómo fue esto? Alguien me echó la historia. Ellos iban a matar al comandante. Y a todos, a un grupo de nosotros seguramente nos iban a matar. Y unos periodistas corrieron la bola de que Chávez se había suicidado. Del comandante Chávez se había suicidado. Para obligarlos a decir... Periodistas revolucionarios. Creo que estaba Teresita Maniglia y Deciré Santos en ese grupo. Y salieron ellos... Tuvieron que salir a desmentir que Hugo Chávez se había suicidado. Pero fue un falso positivo del año 92. No vayan a pensar que nosotros somos brutos desde ahora. Somos brutos desde el año. Desde hace tiempo, pues. Pero cayeron, ¿ves? Discurso aquí en la victoria. Orador de orden. Luis Emilio Rondón. ¡Naguara! La mayor falla del gobierno democrático es la corrupción. Su palabra vaya adelante y su boca sea la medida. Un adeco aquí dando el discurso de la victoria. Este es el papá del rector actual. Del rector de la... ¿Cómo se llama? Del CNE. La represión también llegó a los ancianos. Con empujones, forcejeos y hasta una bomba lagrimosa. La policía trató de impedir que los pensionados del Seguro Social llegaran al Palacio Miraflores. Pero llegaron. Aunque no encontraron la respuesta que esperaban. Ercilia Garnica. Martes 4 de febrero. Esto ocurrió el 3 de febrero del año 92. El diario de Caracas también lo sacó. Ancianos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales fueron repelidos por policía metropolitana. A palo limpio, compadre. A palo limpio. Director de la CIA pronostica que la crisis venezolana empeorará. Esto no es de ahorita. Esto es el 7 de febrero del año 2002. Estaban preparando el golpe de Estado contra el Comandante Hugo Chávez. Policías tendrán más libertad para disparar. Viernes 21 de agosto del 92. Apunten en comandante. Disparen primero y pregunten después. La doctrina D.K. Medidas económicas tuvieron un impacto sumamente fuerte. Admite el presidente. Esto fue el 9 de febrero del 92. Pero nos echó la culpa a nosotros de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Pero los culpables fueron los que se alzaron contra mí. El paquete sigue igual. El presidente Pérez no hará cambios y mantendrá la estrategia porque se siente orgulloso de los resultados. 6 de febrero del 92. Venía ya del 27 y 28 de febrero del año 89 y del 4 de febrero del 92. Asegura la fracción parlamentaria de ADE. Luis Emilio Rondón. Otra vez. No es conveniente un aumento compulsivo de sueldos y salarios. De los precios sí. Eso sí es bueno. Esto es una lección para todos estos escuálidos irresponsables, inmorales. Valga la redundancia. Cuando digo es, descuálido, ¿no? Asumo la responsabilidad ante el país de este movimiento militar bolivariano. Hugo Chávez Fría. Lamentablemente por ahora nuestros objetivos no fueron logrados, dijo el comandante Hugo Chávez Fría, quien agregó que vendrán nuevas situaciones y el país tendrá que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Nota de Luis Eduardo Brando, Luis Alonso y de Luis Alonso. ¿A quién tiene que ir? La MUC ya no retoña. Eso es correcto. Mándelo. La oposición. La oposición. O las oposiciones. Si me permites refrasear. Las oposiciones venezolanas. ¿Y por qué digo las oposiciones venezolanas? Porque hay una oposición que está participando en las mesas de diálogo cuando otra oposición dijo que no irían a ningún diálogo, cuando otra oposición se está apuntando ya para unas elecciones presidenciales que otra oposición no reconoce y no deberían. ¿Cuántas oposiciones hay en Venezuela, María Corina? ¿Cuándo se dejó de tener esta mesa de la unidad democrática? No, yo lo que creo que en Venezuela lo que ha ocurrido a propósito de estas operaciones en el régimen son definiciones. Candidatos no son solamente los dirigentes de los partidos políticos. Más allá de los partidos puede haber y seguramente habrá excelentes candidatos. Pero todo el que admite tiene que decirlo porque uno no puede adivinar si cura no quiere o si cura no lo quiere. Participar en este proceso electoral significa reconocer una elección que no existe. Esto es un plebiscito lo que viene. Por lo tanto, es un yo con yo, es un Maduro con Maduro. Y escondió sus candidatos de oposición. No me gusta ese pensamiento que cataloga de herejes, de herejes, de gente que no merece la vida, que merece la horca, merece ser quemado, a los que no piensen como yo. Yo he visto cosas muy graves, he visto mensajes que andan pidiendo sanciones, cárceles, castigos para las personas que no opinen como ellos políticamente. Yo creo que hay que participar en las elecciones. Jaime, la oposición va a tener que tomar una decisión sobre participar o no. Y sé que será polémica. Yo creo que no hay... Yo dije hace un tiempo, te lo dije a ti aquí en el programa. Jaime, lo mantengo hoy. En Venezuela no hay salida electoral, lo cual es un drama. La batalla electoral hay que darla siempre, siempre. No tiene ninguna utilidad, ninguna utilidad. Llamar a la abstención y ya lo vimos. Proceso electoral, elecciones municipales. ¿A qué condujo? Que convocáramos a mucha gente a no acudir a los centros electorales, a no concurrir, a votar. Y a la final terminamos haciéndole un favor al gobierno. No podemos vencer el fantasma del hambre, la desigualdad, la miseria y la pobreza que se ha impuesto desde el gobierno a los venezolanos si no lo derrotamos, si no sacamos ese gobierno. Y ese gobierno lo vamos a sacar por las vías y con los mecanismos que nos da la Constitución. Propuestas de dirigentes. Ahí hay de todo. Hay venezolanos insignes, venezolanos capaces, pescueceros, busca la vida, malvivientes. Hay de todo, querido Wilfred. ¿Cómo hacer para entonces distinguir un primer nivel de un segundo nivel, de un nivel paralelo? Es complicado, es complicado, es complicado. La derecha venezolana anda así como se ve. Unos quieren, otros no quieren, todos quieren en verdad. Todo el que respira, aspira profundamente. No nombré aquí, perdón, al coronel Giacomo Samito, estaba aquí presente. La patria sigue, camarada. Y al teniente le vio Richard Brito. La patria sigue. Seguro que dejé de nombrar a otro, ¿no? Me disculpan en su casa, si está aquí. Tengo que salvarle la vida a todos, ah. Una llamada de afuera. ¿Quién puede llamar a esta hora para afuera? ¿Hello? Ah, mi inglés es bueno. ¿Aló? ¿Aló? Hay como un retardo en la llamada, ¿vale? ¿Quién es? Alberto, yo te dije a ti que no te iba a sacar más del programa, papá. Como a ti te sacan por la puerta y te meten por la ventana. No, compadre, usted se lanzó con su programa solo y me dejó aquí a mí viendo para los lados. No, 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 no. No, 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 compadre. Ese es su problema. Tú verás si no te... Es que no te le están pagando en la televisora esa. Porque no tiene anunciante. ¿Te das cuenta? Aquí en el marzo, tú no necesitas nada de eso. Aquí no tenemos tampoco ningún anunciante, pero bueno. ¿Ves cómo es? No, compadre, no. No, 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 no. Ya tú tienes aquí, te hice la cruz. Te hice la cruz. Alberto Franceschi no sale aquí. ¿Qué? ¿Le puedo dar derecho a réplica? ¿Ah? ¿Ah? No, no. Ya va, ya va. No, hay que escucharlo porque él dice que la semana pasada a Poleo le cayó a golpe encima y él quiere derecho a réplica. ¿Le damos derecho a réplica? Sí. Yo creo, vale. Por lo menos... ¿Qué pasa, pues? ¿Vas a cortar? ¿Te vas a poner bravo conmigo si yo no soy el culpable? No. Derecho a réplica te voy a dar. Solo derecho a réplica. Dale. El señor Poleo, que lo invita a Vladimir a la una y por Sky, lanza todo. ¿Y qué es todo? Bueno, que aprovechando la notoriedad que le dio a ser expulsado del programa de televisión de Jaime Bailey por su impertinencia, dice que hay dos opositores que él saca de ese paquete de los pagados por esos millonarios, por esos intereses malsanos, etcétera, etcétera. Dos venezolanos. Él saca a el amigo... ¡Qué casualidad! Ese programa fue ayer. Saca a el preso de Igueta, sea de corazón nazi. A ver, Poleo, ¿no estará un poco desproporcionando tus juicios? Yo no meto a Enrique Aristiglieta Granco. Lo que pasa es que Enrique toda su vida, quienes lo conocemos y lo queremos, sabemos que en el fondo de su corazón es nazi. Pero eso son individualidades. Debe ser tan válida como decir, por ejemplo, que yo tengo muy buena fe. El problema mío es de... yo tengo problemas de nervios. Tengo problemas de sistema nervioso, algo así que dijiste. Chicos, tú lo que estás es loco. A pesar de que él insulta, yo no meto a Franceschi en ese grupo. Franceschi es un hombre de buena fe. Lo que pasa es que él tiene problemas del sistema nervioso. Yo no voy a admitirte para nada que yo tenga otra cosa que no sean juicios políticos. ¿Sabes, Poleo? En lo que llevo de vida, 70 años, no he tomado jamás ningún analgésico, ningún calmante, ningún tranquilizante y mis nervios son más bien, si peco de algo, es de sangre fría, para incluso soportar una peronata de idiotece, como la que dices, con un buen humor. Entonces yo defiendo a las instituciones, a las instituciones civilizadas. Yo creo que hay que sostener a los partidos. Yo creo que hay que cuidar el lenguaje en el debate político. Yo creo que es lo que se hace en todos los países prósperos del mundo. Casi se pudiera decir que un país es tanto más próspero, cuanto más cuidado es el lenguaje en el debate político. Me extrañó tanto que Poleo se fije en mí. Debe ser porque como Bailey me lanzó de candidato presidencial, él está obligado a tratar de buscarme algún atar, algún defecto. Yo solo puedo hacer visible, para quien quiera verlo, una vida absolutamente transparente en materia de mis escasos ingresos y mis escasos bienes de fortuna, a partir de una vida absolutamente honorable, que nadie podrá negar. Ni siquiera tu lengua. No podrás. No podrás. Y menos aún usándome de excusas para hablar mal del otro, o para pasar de contrabando tus candidaturas adecas o copellanas, o de, ¿cómo se llama?, o de Primero Justicia. Ah, cumplí con mi función aquí, le di su derecho a réplica, ¿verdad? Se merecía su derecho a réplica. Franceschi, no te saco más. No te saco. Seguro que yo me meto en mi correo ahorita y tengo ahí mensajes de Franceschi, pero de todo tipo. No te voy a sacar más, te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. Bueno, hoy no te saco más. A lo mejor el miércoles, si dices alguna cosa loca por ahí, te saco, pues. Gánate los puntos. Mientras más loco sea lo que diga, seguro que tienes espacio. Va creciendo tu chance. El tipo se creyó en la vaina de que es candidato presidencial. Franceschi, yo no sé si estás medicado, mijo lindo, oíste. Pero ten problema, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, creyéndote esos cuentos que... ¿Cómo se llama el amigo tuyo? Jaime Bailey. Amigo de Hernán Canorea, Jaime Bailey, te diga que tú eres candidato presidencial. Con esa edad tú te permite que te masajeen el ego y te quedas tranquilo. Moca. Moca. Peligroso. Peligroso. ¿Aquí tiene esto ahí? Lo que quieren guerra. Dale. Y que en esa farsa en República Dominicana no hay ni habrá soluciones al drama de los venezolanos. Cuando uno ve ese tipo de propuestas, Patricia, que son por supuesto... Yo sí quiero que los militares saquen a Nicolás Maduro de ahí. Yo sí quiero que los militares de Venezuela los saquen. Porque eso está en la Constitución. Ese señor hace rato, hace rato que dio motivos para que la Fuerza Armada lo sacara de donde está. Estoy pidiendo en nombre de los venezolanos que América Latina dicte medidas de sanciones personalizadas como lo han hecho el Canadá, como lo ha hecho los Estados Unidos y como lo ha hecho la Unión Europea. Que eso que están haciendo allí no es una negociación y que quienes se presten a esta farsa no se pueden llamar oposición. Cuando uno ve ese tipo de propuestas, Patricia, que son por supuesto violación a todas normas, principios constitucionales, superatribuciones que se han tomado a esta gente que nadie los ha nombrado, cualquier cosa puede suceder. Hoy es más que nunca justificado un proceso de injerencia humanitaria para salvar la democracia venezolana o para rescatar a los venezolanos que están secuestrados por esta narcodictadura. Y yo sí quiero que lo saquen, así como lo dijo hoy mi amado Tillerson, amo a Tillerson, yo amo a Tillerson. ¿Verdad? Aquí tengo las palabras. En la historia de Venezuela dijo Tillerson y otros países sudamericanos, muchas veces el ejército es el agente del cambio. Cuando las cosas están tan mal y el liderazgo ya no puede servir a la gente. Eso lo dijo Tillerson hoy. Estoy tocando otra vez el tema, porque estoy fascinado con ese Tillerson. Estoy tocando otra vez el tema, porque estoy fascinado con ese Tillerson. Estoy tocando otra vez el tema, porque estoy fascinado con ese Tillerson. El tipo además dice que pase lo que pase en República Dominicana fue lo que quiso decir. Correcto. La posición de Estados Unidos no va a cambiar. Es decir, ellos pueden llegar a acuerdos de sus elecciones y tirar sus elecciones para marzo, lo que quieran, pero Estados Unidos no va a cambiar su posición. Mi amado Tillerson, amo a Tillerson. Yo amo a Tillerson. Mi amado Tillerson, amo a Tillerson. Yo amo a Tillerson. Creo que se le está venciendo la visa. Creo que eso, no, eso creo que tiene que ser con la visa. De todas maneras te voy a decir algo Tillerson. Corrí el año 92, la semana que viene lo traigo un artículo que sacó Patricia en el Nuevo País, donde decía te amo Chávez. ¿Ah? Así le dijo a Chávez Tillerson, mosca. Mosca. ¿Ah? ¿Verdad que Diego Arria parece una mamba negra, una serpiente? No vale, el tipo ya no aguanta más operaciones, ni votos, ni nada. ¿Ah? ¿Hermano? Parece que el tema de las elecciones anticipadas, pareciera que fuese un tabú, ¿verdad? Una cosa de esas. ¿Cuántas veces ha habido elecciones anticipadas en el mundo entero? Todos los días. Por ejemplo, 14 de diciembre del 2002, Estados Unidos pide elecciones anticipadas, ¿dónde? En Venezuela, Estados Unidos, Colombia, arrastraditos de toda la vida, Juan Manuel Salto, en el 2012, pedía elecciones anticipadas en Paraguay. Entonces, lo que la piden, ¿dónde las hacen? La primera ministra británica llama a elecciones anticipadas para fortalecerse ante el Brexit. El Brexit, perdón. Austria, abocada a elecciones anticipadas tras la salida de los conservadores del gobierno. Japón celebrará elecciones anticipadas en octubre. Islandia celebra elecciones anticipadas con los conservadores como favoritos. Y entonces, ¿aquí en Venezuela solo se nota la cosa? Además, sobre Venezuela. Jefe de la OEA pide elecciones anticipadas en Venezuela, febrero del 2017. Almagro, marzo, de una dictadura se sale por elecciones. Abril, Almagro, pide al gobierno respetar la voz del pueblo y convocar elecciones. Y ahora que hay elecciones, ¿qué dice Almagro? ¿Cómo se le ocurre a ese gobierno convocar elecciones? ¡Qué dictadura tan dura! Mayoría opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela exige elecciones presidenciales anticipadas y clausura el diálogo con el gobierno de Maduro. 27 de abril del 2017, elecciones anticipadas. La oposición pide la dimisión de Maduro y elecciones anticipadas. Junio, 10 de junio. María Corina Machado propone elecciones anticipadas en Venezuela. 10 de junio. Chatarrita Capriles pide presionar a favor de elecciones generales. 25 de diciembre del 2016, para que creyeran que trabajaba el 24. Julio Borges, la única solución en Venezuela son las elecciones. 5 de abril del 2017. Las elecciones regionales pueden ser un gran referéndum, según Julio Borges. Julio Borges, buscaremos acordar presidenciales en los próximos meses. Y entonces, llegaron las elecciones y ahora vienen las excusas. Vienen las excusas. Y desafortunadamente, para ellos no están preparados para batear una recta que le lanzó la compañera camarada, y debo decirlo así porque es una gran patriota venezolana, Tibisay Lucero. Y lo digo desde el corazón. Lanzó una recta. Eso no iba ni tan rápido. Escuálido. Una recta de 90 millas por el centro, pero ustedes no están practicando. No le dio tiempo ni de hacerle swing, la vieron pasar, y están casi que ponchados. Tienen dos strikes, cero bolas, y están casi que ponchados. Noveno inning, dos a dos. Y estamos ganando nosotros por paliza. ¿A quién tiene esto ahí? ¿Todavía ni de paloma esta hora? Debe tener alguna grosería, dale. Y la verdad es que cuando la oposición escoja a su candidato y haya elecciones, si es que hay un acuerdo razonable sobre la fecha de celebración, el candidato de la oposición va a derrotar abrumadoramente a Nicolás Maduro. Hoy no hay posibilidad de que no hay ninguna posibilidad hoy de que en Venezuela tengamos una elección transparente. ¿Para Gonzalo sabe eso? Ojo, tú puedes... ¿Rabos Salud sabe eso? Bueno, debería, imagínate si no lo sabe, si es su trabajo. Lo sabe. Podría no saberlo, pero pregunto yo, porque es que lo sabe. No, no puede ignorarlo. No puede. Es un hombre demasiado astuto para ignorarlo. Entonces la pregunta es, si sabe que le van a hacer trampa, ¿por qué va a jugar? Un argumento que podría haber, argumento, y aquí no estoy tomando parte en el debate, quiero dejar ese argumento en la mesa. Un argumento que se da y que vale la pena considerar es si a pesar de saber de que no hay una salida electoral y que las elecciones están arregladas, aún así la oposición debe participar, no buscando el resultado, sino buscando que en ese proceso ocurran cosas. Nosotros estamos diciendo, nosotros los que creemos en la salida democrática, constitucional y electoral, estamos bregando y luchando, asumiendo todos los riesgos para que esas garantías electorales se produzcan. Con el fraude, con la trampa, con la preparación totalmente expedita a que no haya pérdida de parte de ellos. Han acabado con los partidos políticos y lamentablemente con el favorecimiento de algunos dirigentes han terminado haciendo, pues, de estas elecciones totalmente inadmisibles de poder llevarse a cabo. Los que critican todo el proceso electoral tal como está planteado, y por cierto, que no le faltan razones porque son las mismas críticas que nosotros hacemos, no te dicen qué es lo que hay que hacer a falta de elecciones. Bueno, no vamos a elecciones. Y vamos a una guerra, hay una matanza. Es verdad que van a venir fuerzas extranacionales, siderales, a sacarnos de esta situación. Eso es verdad. ¿Cuál es la alternativa que proponen? Yo creo definitivamente que esas elecciones van a ser en marzo. Van a ser en marzo. Que yo no sé por qué a mí me parece que Henry Ramos tiene como una promesa por parte del gobierno de que lo van a dejar ganar. Si tú dices que esta es una dictadura, que este es un gobierno ventajista, que este es un gobierno bocal, todo eso es verdad. Ahora, frente a esa realidad de hechos, ¿qué haces? Te quedas en la casa, te cruzas de brazos, esperas que recurra el tiempo a ver qué es lo que pasa, esperas un estallido social para ver para dónde coge, esperas a que las fuerzas armadas intervengan y le pongan a un presidente, etcétera, etcétera. Nosotros queremos competir, nosotros estamos conscientes de las ventajas institucionales. Por eso es que hay tanta gente que uno cree inteligente, que uno cree inteligente, que está pensando que con estas condiciones Henry Ramos puede ganar. Primero que Henry Ramos no puede ganar, Marianela, porque la gente no lo quiere. Es odiado, es odiado, de verdad es que es repulsivo. Es el que está con los niveles más bajos de popularidad en todas las encuestas. Es odiado, de verdad es que es repulsivo. Ajá, yo no sé por qué leyeron a ese señor ahí con el mazo. A ver si les haya pasado algo y después dicen que es culpa de nosotros. Aquí estamos, programa 193 con el mazo dando cumpliendo cuatro añitos. Vamos pasando apenas para segundo nivel, ¿es que se pasa con cuatro años? Vamos para segundo nivel. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Por no solo acompañarnos hoy, sino acompañarnos durante tanto tiempo. Tanto tiempo. Cuesta mucho. Yo quiero agradecer a todos los Hernán Carorea, a los Caroli, Patepalo, Coquito, a todos los que trabajan. A todos, a Winston, a Sallago, a Gustavo Obrito, por favor, a Juan Simón, a todas y a todos. A Heidi, a los camarones, ¿a quién? El Llanero, a Marlene, a todos y a todas, es verdad, desde mi corazón, desde mi corazón, gracias. Este programa no se puede hacer si ustedes no trabajan todas las semanas y me la ponen bombita para yo decirle el miércoles. Gracias. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva el agua! ¡Que viva! ¡Que viva el mazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cumpleaños! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!